Y en primer lugar darles la bienvenida a todos por estar aquí, compartir experiencias en estos momentos tan particulares y complicados que son los de la crisis del coronavirus. Bueno, creemos que compartir experiencias en este momento puede ser muy útil. Les juro, por lo tanto, que apaguen sus cámaras y sus micrófonos. Voy a hacer una breve introducción al seminario y enseguida podrán escuchar a los ponentes. Como les decía, su cámara y su micrófono deben permanecer apagados. ¿Preguntas? A través del chat, la herramienta del chat, donde veo que también hay muchos saludos. Al final de todas las presentaciones, la ingeniera Verónica Arias Espejel gestionará un turno de preguntas y respuestas con los ponentes para que puedan responderlas. Tendremos un número limitado de preguntas, tenemos media hora para ese debate, pero les pedimos que sean concisos con sus preguntas. Vamos a intentar responderlas en dos minutos. Que si ven preguntas parecidas, pues se abstengan de hacer la suya un poco diferente y que no no hagan cada uno de ustedes demasiadas preguntas porque no alcanzaríamos a responderlas a todas. Y les sugerimos cerrar ese chat en el que pueden hacer las preguntas cuando no quieran comentar nada para ver correctamente la pantalla. Este seminario está siendo grabado y se hará público en la página web de PIARC y en el canal de YouTube de PIARC. Se realizarán en el futuro nuevos seminarios. El próximo está previsto el 14 de octubre y será en inglés. ¿Cuáles son los límites de este seminario? Bueno, la importancia ahora es compartir las experiencias muy rápidamente para intentar que sean útiles a todos los países que están enfrentando esta crisis. Y por lo tanto, las ideas y los ejemplos que se comparten aquí lo son únicamente a título ilustrativo. No representan necesariamente la política oficial. Las ideas presentadas serán objeto de una evaluación más detallada y se utilizarán a su debido tiempo para la formulación de recomendaciones sobre políticas y prácticas. Si bien se ha tenido cuidado en la preparación de este material, no se aceptará responsabilidad alguna por los posibles perjuicios que pueda causar. Los objetivos del seminario, como decía, es ofrecer respuestas a muy corto plazo. El mundo está atravesando una crisis y cada día cuenta. Compartir urgentemente los conocimientos y las prácticas entre los países miembros de PIARC para darles apoyo cuanto antes. Son conocimientos y prácticas en vías de confirmación. Y una buena idea puede salvar vidas, aumentar la capacidad de la economía o reducir la interrupción de servicios. Hay que tener en cuenta que lo que funciona en un país puede no funcionar en otro, pero sí puede inspirarle. Les comento, por otro lado, que PIARC está trabajando en el medio y en el largo plazo, pero ese no es el objeto de este seminario. Muchos cambios van a llegar para quedarse, pero se hacen entrar en esta gestión de la crisis. La temática principal del seminario es explorar la realidad del día tras la pandemia y, muy concretamente, cómo la inversión en carreteras puede ayudar, por un lado, a relanzar la economía, evitando una crisis económica, con lo que ya sabemos de la promoción del desarrollo económico que realizan las carreteras, puede crear empleos, evitando esa crisis social que puede aparecer. Y, al mismo tiempo, esa inversión en carreteras puede servir para mejorar algunos de los desafíos que tiene el sector de las carreteras ya desde antes de la crisis. Y ahí cada uno de los ponentes nos va a explicar hoy cuáles son sus prioridades nacionales o de su urbanismo, en caso del Banco Mundial, en materia de seguridad vial, adaptación y mitigación del cambio climático, inclusión, ya sea de género, inclusión económica, de minusvalías, digitalización de la infraestructura ITS, accesibilidad rural, movilidad urbana u otras prioridades nacionales que puedan tener. Este es el programa del seminario. Esta corta bienvenida que acabo de hacer y esta es mi última lámina. Después, la licenciada Marina Domingo Monsonís, nuestra responsable de comunicación de PIARC, hará una breve presentación institucional de PIARC. Y luego pasaremos a los cuatro ponentes del día de hoy. Primero nos hablará la ingeniera Bianca Bianchi Alves, especialista de transporte para América Latina, del Banco Mundial. Después tendremos la perspectiva desde España, con el ingeniero Javier Herrero, director general de carreteras de España y primer delegado de PIARC. Después de España vendrá Chile, con una presentación del ingeniero Jaime Retamal, director de la dirección de vialidad de Chile y primer delegado de PIARC. Y después tendremos la presentación de México, por parte del ingeniero Cedric Iván Escalante Sauri, subsecretario de Infraestructuras de México y miembro del Comité Ejecutivo de PIARC. Tras eso pasaremos al turno de preguntas y respuestas. El ingeniero José Manuel Blanco Segarra, miembro del equipo de respuesta a la COVID-19 de PIARC, realizará unas conclusiones del seminario. Y luego cerraremos el seminario y ahí sí abriremos micrófonos y cámaras para que en estos tiempos en los que es difícil verse, podamos vernos todos y saludarnos. Pues sin más, le paso la palabra a la licenciada Marina Domingo Morrullis. Marina, por favor, cuando quieras. Gracias Miguel. Bienvenidos a todos a la nueva serie de seminarios web sobre COVID-19 y carreteras. Muchos ya conoceréis PIARC, pero para los que están menos familiarizados, os voy a presentar brevemente la asociación. ¿Qué es PIARC? Bueno, PIARC es el nuevo nombre de la Asociación Mundial de la Carretera, anteriormente conocida por sus siglas en español como AIPCR. PIARC es el primer foro mundial de intercambio de conocimientos, políticas y prácticas sobre las carreteras y el transporte por carretera. Fue fundada en 1909, tras la celebración del primer congreso mundial de la carretera, que tuvo lugar en París, como asociación sin ánimo de lucro y apolítica. Cuenta con 124 países miembros, así como miembros regionales, colectivos y personales. Siguiente, por favor, Miguel. PIARC se articula en cuatro misiones clave, que serían la de ser un foro internacional de primer orden para el análisis y el debate de cuestiones relacionadas con las carreteras y el transporte por carretera. Un claro ejemplo de ello es el seminario que está teniendo lugar en este momento. Una segunda misión es la de determinar, desarrollar y difundir buenas prácticas y facilitar así un mejor acceso a la información internacional. Por ejemplo, con la difusión de informes técnicos elaborados por nuestros más de 1.200 expertos y que están disponibles de manera gratuita en nuestra página web. También otra misión es la de tener en cuenta en nuestras actividades las necesidades de los países con economías en desarrollo y en transición. Estos son miembros de nuestros comités técnicos, organizamos seminarios en estos países y se invita también a estos países a expresar sus necesidades para que se tengan en cuenta en el trabajo de los comités técnicos. Y la última misión es la de diseñar, producir y promover herramientas eficientes para la toma de decisiones en asuntos relacionados con las carreteras del transporte. Por ejemplo, el programa informático HDM4 o CURAM, que se utiliza para el análisis de riesgos relacionados con el tránsito de mercancías peligrosas a través de túneles. ¿Cómo se realiza todo esto? Bueno, pues movilizando la experiencia de nuestros miembros. Tenemos a nuestros países miembros y también universidades y empresas que ponen a disposición a expertos voluntarios que intercambian conocimientos en el seno de más de 20 comités técnicos y grupos de estudio. Y estos comités técnicos reúnen en total a más de 1.200 expertos, como he dicho anteriormente, y sus objetivos de trabajo vienen estructurados por un plan estratégico de una duración de cuatro años. Ahora mismo acaba de iniciar el ciclo que irá del 2020 al 2023. Siguiente, por favor. Bueno, entre estas misiones la información internacional es muy importante. Ahora mismo la pandemia COVID-19 ocupa bastante lugar en nuestra vida actual y, por tanto, en PIARC hemos creado una página web especial sobre el tema que pueden encontrar en la página de inicio. En ella encontraréis las grabaciones de los seminarios en línea sobre COVID-19 y carreteras. Hasta el momento se han organizado más de 20 seminarios web en los tres idiomas de PIARC, cinco en español, seis con el de hoy. Han asistido más de 900 participantes de 60 países. Han intervenido más de 70 oradores de 30 países, lo cual evidencia el alcance global y la relevancia de PIARC en todo el mundo. También en esta página web encontrarán las presentaciones de dichos seminarios en inglés, francés y español, siempre. Dos informes resumen de la situación COVID-19 y las carreteras y se está trabajando actualmente en un tercero que estará pronto disponible. Y los informes técnicos de PIARC relacionados con la gestión de la pandemia, que podrán ver en la lámina a la derecha. Una última lámina rápidamente sobre la difusión de este seminario web en particular y sobre la acción llevada a cabo por PIARC en general desde el inicio de la pandemia hasta ahora para tratar de aportar la visión de diferentes países en relación con la pandemia y las carreteras. Es importante que se difunda el trabajo realizado por todos los países para favorecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas a nivel internacional. Por ello, les invito a que consulten regularmente la página web www.piark.org sobre la página especial sobre PIARC COVID-19 y carreteras que he mencionado anteriormente y también les invito a que se suscriban a nuestra newsletter y que verán ahí en la pantalla la dirección y que nos sigan en redes sociales, en Twitter, LinkedIn y YouTube. Hay un hashtag especial que es PIARC COVID-19, todo junto, con el que pueden utilizarlo para crear contenido sobre el tema. Y en la pantalla encontrarán toda la información sobre nuestras redes sociales de cómo encontrarnos y así de esta manera estar permanentemente informados de todas las novedades, ya no solo sobre COVID-19 y carreteras, sino sobre cualquier información internacional relativa a las carreteras y al transporte por carretera. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención y le paso la palabra a mi compañero Miguel Caso. Muchas gracias, Marina. Espero que todos nos ayuden a promover este tipo de seminarios. Y vamos a pasar la palabra a la ingeniera Bianca Bianchi Alves, especialista de transporte para América Latina del Banco Mundial. Bianca, que su idioma materno no es el español y nos hace hoy el favor de hablarlo. Así que, por favor, Bianca, cuando quieras. Hola, Miguel. Buenas tardes y buenos días a mis colegas de América Latina que nos escuchan. Mi nombre es Bianca Bianchi Alves. Soy especialista de senior de transporte del Banco Mundial y trabajo hace 20 años en temas de transporte urbano, metro, ferroviario y carreteras. Tengo un doctorado en temas de modelación de demanda y confiabilidad del tiempo de viaje en las elecciones de las personas. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar de nuestro trabajo en el banco. Bueno, voy a hablar un poquito del impacto del COVID en América Latina, hablar sobre la brecha de infraestructura que sigue nuestra visión para la reactivación económica y los proyectos que financiamos y que nos gustaría financiar. Entonces, gustaría empezar hablando un poco de los impactos de la crisis COVID en América Latina y destacar algunos puntos importantes. Claro que es muy difícil hablar de América Latina como un bloque cohesivo, ¿no? Hay mucha variación regional, pero voy a intentar decir cosas que reflejan nuestra diversidad de compromiso con los países que trabajamos. En primer lugar, tenemos el dato de que la actividad económica contrae este año por la crisis con unos 7,20%. Y eso es un descenso mucho más pronunciado y profundo que durante la crisis financiera mundial. Entonces, no hemos visto esto antes en el tiempo reciente. La región fue también la más afectada en términos de exportación, tanto en volumen, cuanto en plata, en dinero. Y América Latina sufre un poquito más porque sufre los efectos secundarios de una dependencia de las principales economías. Tenemos unas cifras un poco desalentadoras, con una retracción estimada del 8% en los ingresos, que significan una entrada en la pobreza de millones de personas. Para dar un ejemplo, en Bolivia hay una expectativa de un incremento de 50 a 100% de la pobreza extrema. En Brasil, los números porcentuales son un poco más chicos, pero en términos absolutos muy grandes, porque es un país grande. Y hay también evidencias que las mujeres son las más afectadas, por dos razones, por lo menos. No cuentan con los beneficios de los trabajadores formales, porque muchas veces son informales, y son responsables por la mayor parte de la actividad de cuidado de la familia. Entonces, tenemos que los pobres, y en especial las mujeres, son los más afectados por esta crisis. En términos de estimativa de volúmenes comerciales de la cadena de suministro, esperamos una recuperación de los niveles del cuarto trimestre de 2019, que tardará entre 15 y 48 meses, dependiendo del tipo de producto. Claro que los agrícolas son un poco menos afectados, y volviendo a niveles de 2019 más temprano, pero los más industrializados, como automóviles, esperan que demoren más tiempo, más cerca de 48 meses. En América Latina, claro, hay muchos países que son fuertes exportadores agrícolas, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, y los consumos de productos agrícolas tienden a mantenerse. Entonces, hay un cambio donde son consumidos, pero los niveles se mantienen de manera general. Entonces, esperamos que, a menos en estos temas, el impacto sea un poco menor. Hay otro elemento que afecta, mismo, a los países en desarrollo, todos los países en desarrollo, que es la aceleración en los volúmenes de compra por Internet. En unos meses, es como si hubieran pasado cinco años. Aún no tenemos informaciones consolidadas, pero es cierto que, por lo menos en los centros urbanos más grandes, habrá una sustitución de viajes de personas por descarga, y eso habrá impactos considerables en las ciudades. Por último, en términos de contexto, algunos especialistas dicen que la pandemia refuerza dos tendencias interrelacionadas que estaban tomando forma ya. El primero es un cambio hacia una menor interdependencia en la producción, el comercio y la tecnología entre las principales economías del mundo, China, Estados Unidos y Europa, y una tendencia hacia el consumo, el comercio mundial menos abierto. Hay que entender las implicaciones para las carreteras, pero imagínense una necesidad, por lo menos, de refuerzo de las redes internas a los países de carreteras. Y de verdad que la brecha de infraestructura en América Latina sigue. Aunque los niveles de demanda estén más bajos, los países de América Latina continúan a sufrir con la eficiencia o la ineficiencia de la infraestructura. Tuvimos una época de altos niveles de inversión en infraestructura durante la década de ochenta, alcanzando casi el 4,20% del PIB en ochenta y ocho. Tuvimos una época, y después de este periodo, tuvimos una época de noventa, la privatización, un aumento de las privaciones, un incremento de la privatización que redujo los niveles de inversión pública. Pero el aumento de la inversión privada no fue suficiente para compensar la disminución de la contribución del sector público, si puedes ver en la figura de la derecha. Comparativamente, como porcentaje del PIB, América Latina aún invierte poco. La ciudad invierte 5% de su PIB, Oriente Medio y Norte de África, 6,9%, a la Asia Oriental 7,7%, mientras que América Latina invirtió alrededor de 1,90% durante los últimos diez años. Parte de eso fue privado, 0,7%, y la otra parte del público, 1,2%. Y aquí, a la derecha, los países que han invertido más, como Bolivia, con una participación pública predominante, y menos como Haití. Eso en términos del PIB. Muchas veces los países también no logran ejecutar su presupuesto de capital. Brasil y Bolivia, por ejemplo, tienen un histórico muy malo. Ejecutan muchas veces unos 60% de sus presupuestos por muchas diferentes razones, falta de preparación, etcétera. Pero eso es un problema crónico. Próximo, por favor. Y eso, claro, se refleja en los índices de desempeño. El índice de desempeño logístico en América Latina es en general más bajo que en algunas de las regiones en desarrollo, incluso en los países más grandes. Más bajo que países como India, como Sudáfrica. Sí, aquí en marrón, no sé si se ven los mismos colores que yo, pero en marrón tenemos Haití con los índices mucho por debajo de otros países, esperábamos eso, pero también tenemos los países más grandes con problemas similares. Por ejemplo, Perú con rendimiento bajo en términos de capacidad y calidad logística, muy bajo, Perú está en azul, Bolivia y Paraguay y mismo Colombia aún sufriendo mucho con la calidad de la infraestructura, Brasil y Argentina con problemas de aduana, con los procesos aún mucho ineficientes. En conclusión, hay mucho que hacer. Los problemas ya existían y ahora COVID no los ha hecho más fáciles. Por favor, el próximo. Ok. Entonces, nosotros sabemos que los servicios de infraestructura han sido fundamentalmente fundamentales para responder a la pandemia, contribuyendo a mantener a las personas seguras y productivas, que los sufrimientos lleguen a la casa de las personas, etc. ¿Y cuál es el rol de la infraestructura desde ahora en la fase que empezamos o planeamos para la recuperación? Desafortunadamente, la crisis de COVID ha reducido el espacio fiscal aún más en América Latina con una disminución de los ingresos del gobierno y un aumento del gasto discrecional. Eso es una realidad. Es claro que los gobiernos persiguen una variedad de objetivos políticos al mismo tiempo, incluyendo el crecimiento a largo plazo, el empleo a corto plazo y beneficios sociales de cambio climático y de salud más amplios. Pero hay una necesidad clara de generación de empleo a corto plazo, actividades intensivas en mano de obra que están listas para empezar. Y un análisis que está un poco desactualizado, pero se encuentra actualización ahora por nuestros colegas economistas, muestran que en el sector de carreteras pueden generar un número muy grande de empleos por 100 millones de dólares invertidos. Empleos directos y indirectos de corto plazo. Para obras de mantenimiento de carreteras, por ejemplo, unos 25 hasta 50 mil empleos son generados por 100 millones de dólares. Para highways y autorrutas más, ese número cambia mucho menos para mil, pero aún muy importante y muy superior a, por ejemplo, inversiones en energía. Agua y drenaje también es un sector que genera mucho empleo, ¿no? Entonces, el foco del Banco Mundial tiene que ser y va a ser en estos generadores de empleos. El análisis que hablo aquí también describe obviamente los riesgos potenciales para inversión eficaz en términos de una crisis, las contradicciones de selección y planificación, retraso en la implementación, que es un tema que hablamos un poco antes y el potencial para corrupción. Pero no podemos olvidar que las intervenciones crean crecimiento a largo plazo, ¿no? Y por eso hay que haber un enfoque en proyectos estratégicos con potencial para generar crecimiento, incrementar el acceso, mejorar la eficiencia y apoyar la competitividad de los países. Hay que enfocar en metas de sustentabilidad, asegurar que los aspectos de equidad y seguridad, cambio climático y resiliencia, big build back better, volver más, mejor, ¿no? Al clima y pandemia se aborden de manera priorizada. El próximo, por favor. Entonces, ¿cuáles son los proyectos que financiamos y que gustaría financiar? Proyectos que prioricen la accesibilidad rural. Esta es la región con las diferencias más marcadas en términos de acceso rural entre países. Por ejemplo, este índice de acceso rural muestra que los países como Haití y Nicaragua tienen bajos niveles de acceso rural de 28%, que se encuentra por debajo del nivel promedio de la África subsahariana. Es terrible para América Latina. Perú y Bolivia tienen menos de 50% de su población rural que vive dentro de dos kilómetros de una carretera para todo el año. Eso es Perú y Bolivia, que son países que están casi de renda media. El enfoque tiene que ser en mejorar estos índices. Próximo, por favor. también los proyectos que financiamos tienen un foco muy grande en la seguridad vial. Las estatísticas del Banco Mundial señalan a la región de América Latina y Caribe como aquella que las tasas de per cápita más altas de muertes por accidentes de tránsito en todo el mundo aún. mismo con los cambios en regulaciones, con las inversiones recientes, etc. Los accidentes de tráfego causaron 155 muertes en 2016, que es más que en 2013 y esos números solo crecen. Las principales víctimas de las muertes por accidentes de tráfego siguen siendo hombres jóvenes menores de 29 años. Los usuarios de carreteras más vulnerables continúan verse muy afectados, peatones, motociclistas y ciclistas. Ocurrieron 35.000 muertes entre motociclistas en 2016, superando el número de peatones muertos, que representa un aumento de la proporción de muertes en motocicletas desde 20% en 2013 hasta 23% en 2016. El uso de la motocicleta en América Latina es muy diferente de Asia y está muy relacionado con los accidentes de las muertes. Nosotros trabajamos mano a mano con el apoyo de muchos donantes de diversos países para trabajar con regulación, con estandarización de datos, concientización y diseño de proyectos que miren los temas de seguridad vial. Próximo, por favor. Otro tema que es extremamente importante para nosotros, los proyectos verdes, social y ambientalmente sostenibles. A cada año en promedio en América Latina, entre 152 millones de personas se ven empujadas a la pobreza extrema debido a los peligros climáticos. Sin un crecimiento rápido, inclusive basado en el clima, los impactos del cambio climático podrían llevar a otros 3 millones de personas por debajo de la línea de pobreza extrema en 2030 en América Latina, así como otros 17 millones de refugiados climáticos en la región para 2050. Entonces, sin adaptación, los rendimientos de los cultivos en la región podrían disminuir hasta un 14% en promedio. Hay también el riesgo de inseguridad alimentaria, los precios de los productos básicos agrícolas comienzan a mostrar volatilidad. ¿Pero qué son proyectos verdes, proyectos que buscamos? Son los proyectos viales que tienen un desempeño superior en términos de sustenabilidad económica, social y ambiental. Por ejemplo, proyectos que buscan inclusión social con enfoque de desarrollo territorial y que respectan las comunidades, mirando las oportunidades de desarrollo amplio para la comunidad, mirando, por ejemplo, temas de género, los impactos que los flujos de trabajadores pueden tener cuando vienen a una región que no tiene ese número de personas y también las oportunidades que vienen con eso, las oportunidades de trabajo para las personas locales, de desarrollo de actividades económicas, etc. Son proyectos también que buscan productividad de la cadena y apoyar las actividades económicas sostenibles y utilizando siempre la digitalización y la innovación para aumentar el rendimiento de la cadena logística. Mirando el Last Mayo, cómo buscar los productores en el último kilómetro, cómo llegamos a ellos con tecnología y de manera eficiente para mirar la cadena como un todo. También que empleen prácticas tecnológicas avanzadas de reducción de residuos, de utilización de materiales reciclables. Estos son los proyectos que queremos apoyar. Y por fin, proyectos resilientes, que significa que la planeación de los proyectos y el diseño son informados por datos climáticos actualizados, que se hagan redundancias, que pavimientos sean planeados de manera más durables, con drenaje adecuada para los nuevos datos climáticos. Creo que mi presentación era muy inicial para empezar la discusión. Aquí son algunas referencias de los datos que mencioné aquí y estoy a disposición para preguntas y en la próxima fase de discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bianca, por esta presentación excelente de las prioridades del Banco Mundial. Lo de los empleos, que ya lo estamos viendo en muchos países, es una prioridad para todos los gobiernos. La seguridad vial lo sigue siendo. Ambiental, las consideraciones ambientales, descarbonización del transporte, reducción de la movilidad de carbono de la infraestructura. Cualquier pregunta que tengan ustedes para Bianca, por favor, háganla a través del chat y al final de las cuatro presentaciones Bianca intentará responderla. Y también, Bianca, darte las gracias por respetar el tiempo de palabra de los 15 minutos. Bien, pues con esto vamos a pasar a la presentación de España. Nos la va a hacer el ingeniero Javier Herrero, director general de carreteras de España y primer delegado de España en Tiarca. Por favor, Javier, si puedes encender micrófono y cámara. Sí, creo que lo tengo encendido los dos. Perfecto, te oímos y te vemos perfectamente. ¿Me oís bien? Perfectamente, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero que la pandemia haya producido pocos efectos a nivel personal y familiar o por lo menos son mis votos. Aquí estamos, como sabéis, en una zona especialmente complicada y estamos intentando mediante todas las medidas de seguridad que la pandemia no tenga tantos efectos. Quería dedicar unos minutos a contaros un poco cómo ha afectado digamos esta situación al ámbito de la gestión de las carreteras en nuestro país. Básicamente la situación estábamos antes de la pandemia estábamos en un proceso de crecimiento de tráficos en un proceso de recuperación de la actividad económica importante sostenida en los últimos años y bueno pues la aparición de la pandemia con unos efectos muy considerables pues nos ha hecho realmente entrar en un impas un impas que a partir del mes de marzo el país sufrió un confinamiento de prácticamente dos meses las carreteras dividieron en su elemento sustancial en cuanto al abastecimiento de la población generamos una situación en la cual mediante la puesta en marcha de determinadas medidas hemos garantizado durante todo el periodo un abastecimiento fluido de mercancías y de bienes de toda la población con lo cual hemos cumplido lo que esperaba de nosotros y creo que ha funcionado bastante bien independientemente de la propia gestión pues lógicamente estos efectos van a tener una repercusión importante en el ámbito de la gestión y de las inversiones que podamos acometer básicamente como os decía teníamos una 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 actividad sostenida y de crecimiento en el tiempo sostenido fundamentalmente mediante una inversión vía presupuestos vía los impuestos generados por los ingresos fiscales que eran realmente no eran suficientes no eran suficientes porque entre otras cosas durante los últimos dos años ha producido el vencimiento de una serie de autopistas que estaban bajo el modelo de confesión vía peaje y entonces se había acabado el periodo confesional y por tanto hemos tenido que asumir ese mantenimiento pero para fijaros un poco la idea de la magnitud de la pandemia en España esta diapositiva que estáis viendo para una población pensar que estamos en España es una población aproximadamente de 47 millones y nueve habitantes en este momento tenemos más de 740.000 casos y más de 31.000 fallecidos el descenso del PIB en el segundo trimestre que es el último que tenemos datos completos estamos hablando de un descenso del 17,8% en España es muy importante la actividad turística como creo que conocéis todos y evidentemente la situación que se ha producido durante todavía no está reflejada en el segundo trimestre pero en el verano ha sido una caída muy importante de todas las visitas turísticas y por tanto la actividad económica mediante las políticas sociales de protección del empleo mediante un modelo que llamamos la regulación temporal de empleo en el cual el Estado se hace cargo temporalmente de una parte del salido de los trabajadores pues hemos evitado lo que pasó en la anterior periodo de crisis económica en 2008-2010 en el cual el reajuste de las plantillas o mediante el desempleo el paro y esta vez hemos tenido un instrumento que nos ha permitido que por parte del Estado asuma parte de los costes y por tanto de alguna manera la pérdida de empleo se ha dado a sido menor evidentemente eso desde el punto de vista de los trabajadores es muy conveniente y de la actividad económica pero lógicamente lo que va a producir es un incremento de déficit público muy importante si ya de hecho teníamos problemas presupuestarios por el gran peso que tienen las políticas sociales en España evidentemente este apoyo al empleo mediante este instrumento que llamamos ERTE pues va a devenir en un mayor incremento de déficit fiscal como una de las posibles medidas de ajuste de toda política presupuestaria es la no inversión pues lógicamente siempre tenemos bastante miedo de comillas de que una parte de esta necesidad de apoyo a las políticas sociales de empleo de caída en la menos capacidad que tengamos para invertir en políticas de empleo priorizaremos siempre lógicamente el mantenimiento como elemento básico de la política social del transporte pero seguramente el tema de la inversión la inversión vía nueva infraestructura nueva creación pues lógicamente podrá tener algunos problemas y si puedes pasarme al siguiente por favor siempre pongo esta dispositiva el orden de magnitud de lo que estamos hablando en España de la red carretera del estado de la red de carreteras de la administración central del estado nosotros tenemos tres niveles de administración la general del estado la del ámbito regional que llamamos autonomía y del ámbito local que llamamos diputación bueno la más importante del estado son las redes de carretera del estado como digo son aproximadamente 26.400 kilómetros de los cuales aproximadamente las carreteras de autopistas y multicarrín de doble calzada representan aproximadamente 12.000 kilómetros y el resto son carreteras convencionales siempre digo y es importante resaltar que a pesar de su tamaño en cuanto a carreteras de alta capacidad somos la tercera red del mundo después de Estados Unidos y China y la primera a nivel europeo entonces España ha tenido un incremento de la calidad de las infraestructuras muy importante pero como ha devenido una crisis económica importante lo que tenemos es una grave falta de mantenimiento adecuado entonces en este momento tenemos una casa bastante bien amueblada pero tenemos problemas para pagar los gastos de la luz y del agua podéis pasar la dispositiva por favor entonces como os decía en este momento estábamos trabajando con este periodo de crecimiento económico de los últimos años con un presupuesto manifiestamente insuficiente que suponía 767 millones de euros para nueva construcción y 950 millones especialmente para obras de consejo a pesar de la pandemia tuvimos un momento que tuvimos que parar la actividad durante al menos dos semanas por motivos sanitarios pero a pesar de eso tenemos una gran capacidad de gestión hemos seguido manteniendo la actividad constructora todo lo que hemos podido de hecho en este momento tenemos 68 obras de ejecución de gran importe por un importe de 3.300 millones de euros hemos puesto incluso tramos en servicio aproximadamente 40 kilómetros por un importe de 105 millones y mantenemos activos todos los contactos de conservación de la red tenemos partido de la red en diversos sectores y en cualquier caso incluso han licitado actuaciones por importe de 55 millones ¿puedes pasar? por favor eso es lo que veníamos haciendo y teníamos un programa básicamente ambicioso ambicioso de seguir creando seguir creando nuevas infraestructuras en España como una sociedad madura se está produciendo dos un fenómeno yo creo que en todos los países de este nivel de desarrollo que es por un lado la concentración en grandes urbes de una mayor parte de la población y un despoblamento generalizado del medio rural y medio agrario entonces tenemos que dar cobertura a las necesidades de movilidad de grandes urbes mediante obras de aumento de la capacidad de las zonas periurbanas y luego sin obviar evidentemente la accesibilidad al medio rural al medio agrario que si bien tiene menor demanda en cuanto a IMD en cuanto a demanda de tráfico tiene una gran cantidad de demanda de servicios una población bastante envejetiva una población que necesita mucho de servicios concentrados y por tanto necesita una red de carreteras que dé cobertura a sus servicios como la vía presupuestaria en un país como el nuestro que tiene una gran dependencia del gasto social en el tema de pensiones y ahora con las políticas sociales de mantenimiento del empleo pues habíamos optado por un lado aumentar esa capacidad inversora mediante un modelo de participación público-privada que si bien por un lado sacaban las autopistas de viaje como he dicho mediante el vencimiento de la confesión estaba diseñado para un periodo confesional está diseñado para un periodo confesional de 25 años es una inversión aproximadamente de un entorno de 5.000 millones de euros en obra nueva y durante 25 años vamos a tener la conservación de esa la construcción el origen fundamental era completar la región europea aumentar la capacidad como digo de los entornos periurbanos que era muy importante y adecuación de autovías más antiguas de primera generación de que era un poco más en el ámbito rural digamos aumentar su capacidad y sus funcionalidades para dar servicio a esa España en un vocablo español llamamos España vaciada ha tenido éxito digamos ese concepto de España despoblada y digamos España vaciada lo decimos así pero bueno seguramente vosotros no lo conozco ¿cómo es el modelo de pago confesional? este pago confesional es un modelo en el cual estamos intentando equilibrar los riesgos de tal manera que la parte de expropiaciones y la parte que no pueda ser soportada por el riesgo confesionario se echa por el Estado y el pago por parte del constructor sea por la eficacia en cuanto a su ejecución y a la calidad de su mantenimiento es el pago por disponibilidad entonces es un modelo como digo a 25 años es un modelo que lo tenemos abierto tenemos en serie de actuaciones y en este momento estamos digamos en el periodo de puesta en marcha de este mecanismo si la vía presupuestaria no pudiera mantener las posibilidades de desarrollo no obstante podéis pasar la referencia por favor si en paralelo y en función de la situación que se ha producido teníamos nuestro modelo presupuestario teníamos nuestro modelo de plago confesional y las políticas europeas de lucha contra la pandemia nos ha abierto una posibilidad de poder digamos invertir en la necesidad de autorización de la red de carreteras mediante lo que se ha llamado el fondo de recuperación europeo que se basa básicamente en tres pilares tres pilares que por un lado lo que intenta es mantener la actividad económica de la zona de la zona la UE la zona europea mediante la ayuda directa a los estados miembros para su recuperación para lanzar la economía y apoyar la inversión privada y de alguna manera tener aprender de la crisis por así decirlo se han aprobado hasta el momento una dotación de 700 a nivel europeo como digo de 750.000 millones de euros para todos los países europeos lógicamente España de estos 750.000 estamos hablando de un entorno de 140.000 millones del fondo global en números globales hay un mecanismo de recuperación de resiliencia esa palabra tan en boga de 560.000 millones de euros un programa de reactivación EU de 55.000 millones y un apoyo a la transición ecológica de 1.000 millones el marco para esta inversión que se está que ha fijado la Unión Europea está en el entorno del 2001 perdona 2021 2026 y ahora si me permitís voy a un poco a valorizar estos nuevos mecanismos que yo creo que bueno la experiencia europea la experiencia europea pues muchas veces sirve un poco de guía o de ejemplo digamos a otros posibles mecanismos en otros contextos económicos pues para que os hagáis en idea fundamentalmente se base en como no puede ser otra manera ese fondo de recuperación está orientado fundamentalmente a políticas de lucha contra el cambio climático y fundamentalmente contra la transición digital hay una necesidad importante de la digitalización del transporte y el respeto lógicamente el respeto del ámbito del medio ambiente y sobre todo la lucha contra el cambio climático sin obviar la formación de estudiantes de trabajadores concretamente en el contexto de los 560.000 millones no todos son subvenciones anteriormente eran todo préstamos afortunadamente ahora ya estamos hablando de subvenciones y préstamos y como veis en la diapositiva ligeramente las subvenciones por encima de los préstamos de 110 millones para subvenciones y de 150.000 millones para los préstamos esto es una cuantía entonces cada país lógicamente tiene que buscar su traje a medida para poder contar con estos fondos a través de determinada serie de programas que es lo que os quiero contar un poco a continuación en el caso español lo que hemos desarrollado para poder acceder a esta disposición los objetivos como bien decía en cualquier caso como no podía ser por lo menos cualquier infraestructura que tengamos tiene que ser como primera premisa garantizar la seguridad modernizar y digitalizar las infraestructuras y aumentar su suficientemente en el caso de la red en el caso del ámbito español ya bajando solamente a carreteras de esos volúmenes tan importantes económicos que vamos a decir la inversión estimada que podemos de alguna manera conducir a este fondo de reestructuración europea es del orden de 1700 millones en el periodo 21-26 estos fondos de 1700 millones como digo están orientados en una serie de ejes la seguridad diaria la sustentabilidad geográfica la digitalización el fomento del vehículo eléctrico aquí si me permitís me resulta muy difícil vender en el mejor sentido de la palabra la carretera la carretera parece que no es lo suficientemente verde yo me harto de decir que realmente la carretera es el soporte para cualquier tipo de movimiento de cualquier móvil entonces lo que no es quizá lo que contamina son los vehículos que están encima de la carretera y nosotros estaríamos encantados de que fueran vehículos eléctricos por tanto yo creo que la carretera es tan verde como lo que más y lo único que hace falta es que la tecnología desarrolle suficientemente el vehículo eléctrico y que tiene que lo haga con suficiente pausa para que seamos capaces de implementar en el territorio los suficientes puntos de carga y de recarga porque si no en este momento en España tendríamos un gran problema también tenemos que cuidar como no puede ser menos la mejora de seguridad no solamente de los vehículos automóviles sino todos aquellos usuarios de la carretera que cada vez en los ámbitos periurbanos cobra más importancia en sistemas de alternativo de transporte como es la bicicleta y luego intentar sobre todo en el ámbito periurbano sistemas inteligentes de transporte que permita la asignación de carriles de una forma más eficiente para fomentar el uso intensivo del vehículo y por tanto disminuir la emisión de CO2 per cápita y la implementación de vehículos de alta ocupación como puede ser el transporte público ¿me sigues la siguiente por favor? bueno ya digamos que esos 1700 millones se distribuyen en una serie de elementos que es un poco lo que quiero glosar por último en el ámbito de la mejora de la seguridad diaria y de modernización de la red caldera del estado tenemos tres fundamentalmente tres epígrafes los dos primeros más importantes que el último el primero por ejemplo es la adecuación de túneles a normativa europea tenemos algo así como más de 500 kilómetros de túneles la normativa europea es una normativa muy exigente y entonces de alguna manera nos hemos quedado un poco decalados en cuanto a determinados parámetros y necesitamos en un breve periodo de plazo adecuar los túneles a esta normativa europea eso va a suponer de los 350 millones de euros en el próximo cuatro y año en el segundo punto el plan de choque en fin es para disminuir gas y efectos primadero utilizando material de la plaza es una circular y que tiene que una mejor rodadura de los vehículos supone una no emisión de CO2 a la atmósfera entonces los últimos años no hemos podido dedicar todo el dinero que debería a la mejora de los últimos niveles de las capas de rodadura de las carreteras y estamos intentando hacer un plan de choque que en este caso sería de un importe a personalmente 611 millones en un periodo de cuatro años y por último bueno típico de en España tenemos una riqueza faunística importante y en muchos casos tenemos una mortalidad muy alta a pesar de que tenemos muy protegidas todas las carreteras pero a pesar de eso tenemos una mortalidad alta en cuanto a fauna a proteger y queremos también queremos que el medio natural también tiene que gastar de esta protección concretamente estamos hablando del lince que es una especie de autosión española y esto lo estamos intentando de alguna manera que no pierda su capacidad de presencia en el medio ambiente y estamos tratando de evitar su adquiere de agua aproximadamente estos tres conceptos suponen la mitad algo más de la mitad 950 millones respecto a los unos 300 millones que decíamos de este fondo de inversión la siguiente por favor otro tema importante otro tema importante en nuestro país es el desarrollo de planes específicos de lucha contra el ruido cada vez tenemos más población muy cercana sobre todo a las grandes ciudades a las infraestructuras viarias y aquí tenemos también un déficit importante para el ruido y sobre todo de la congestión y evitar niveles de acidos en la atmósfera entonces en este ámbito vamos a dedicar queremos dedicar nuestros cuatro años con cargo a este fondo de recuperación aproximadamente 625 millones la siguiente por favor bueno luego ya fundamentalmente más orientado a lo que es la propia gestión de la carretera aunque tenemos un inventario de todos los recursos de todos los elementos físicos que hay en las carreteras queremos avanzar en esa digitalización en esa monitorización de todos los elementos de carretera y la implementación sistemáticamente de la metodología BIN en todas las fases del proyecto en este caso estamos pensando en una inversión estimada superior a 30 millones de euros estamos haciendo algunas experiencias piloto tenemos algunos problemas puntuales en alguna infraestructura muy relevante en nuestro país que estamos ya implementando en toda su fase con metodología BIN y concretamente en estructuras en sustentación de los puentes estamos haciendo proyectos pilotos de monitorización para tener en todo momento el estado tensional de todos los elementos de la estructura y así identificar cualquier elemento que suponga un riesgo para el problema un tema importante que tiene como comentaba antes es la implementación a lo largo de toda la red de carreteras de sistemas de alimentación para el vehículo eléctrico y entonces una palabra que no me gusta nada pero bueno se llama electolineras es una palabra muy fea pero bueno está abriéndose camino necesitamos convertir nuestras gasolineras en un elemento que sirva para que sea un usuario por el vehículo eléctrico y queremos dedicar a esta implementación a este desarrollo en la hora de toda la red de carreteras de este sistema de alimentación al vehículo eléctrico pues necesitamos implementarlo y vamos a dedicar contra ese cargo contra este fondo un cargo de 130 millones de euros incluso creemos que cada vez más hay una demanda para el uso de nuestras infraestructuras con la suficiente seguridad de lo que llamamos usuarios vulnerables en este caso peatones y sobre todo estipistas y no podemos queremos al menos dedicado a este fondo pues una pequeña cantidad pero que sea pero que sea poder ampliada para poder incorporar como parte de nuestra de nuestra movilidad el uso severo por parte de estos jugadores bueno y luego tenemos como decía ya lo comenté la implementación de sistemas inteligentes de transporte en cambio de truco nuestra idea es un poco seguir el modelo más implementado sobre todo en Estados Unidos en la zona de California en la cual permite el uso dinámico de carriles para la utilización por un vehículo de determinadas características en este caso transporte público o virtual de alta ocupación esto es por más de un usuario en el entorno de grandes ciudades al objeto de primar de potenciar de incentivar el uso eficiente de las infraestructuras de transporte mediante el uso digamos con más eficiencia por parte de los usuarios estamos haciendo un proyecto piloto en el entorno de la ciudad de Madrid en un porte de 12 millones de euros y queremos probar queremos que sea el proyecto piloto para de alguna manera extenderlo al resto de vías de penetración a grandes ciudades pues un tipo de como digo de implementación de sistemas muy dinámicos y que mejoren mucho la capacidad de las plataformas que tenemos en el centro la siguiente bueno quizá resumiendo la carretera como no podía ser de otra manera es un elemento sustancial y además cuando hay periodos de crisis como esta que estamos sufriendo todavía de la pandemia la accesibilidad el mantenimiento del sistema sanitario el mantenimiento de las emergencias el mantenimiento del abastecimiento fundamentalmente se está haciendo a través de la red diaria en la red diaria se está dividiendo en un elemento sustancial como no puede ser de otra manera quizá tenemos una mala venta una mala venta que parece que somos contaminadores pero realmente lo que lo que proveemos es de un sistema accesible a todos los usuarios a todos los ciudadanos y creo que tenemos una función muy importante por tanto y somos tan somos tan sensibles a la lucha del medio ambiente como el primero y por eso nos interesa en desarrollar vehículos que tengan un consumo energético menor pero que evidentemente somos el mejor medio para acceder a cualquier punto de nuestra ciudadanía y cualquier punto de nuestro territorio creemos además que la inversión en carreteras es un medio importante para la economía fundamentalmente porque todos los elementos que incorporan la inversión en carreteras son de ser elementos locales utilizamos mano de obra local fiscalidad local empresas fundamentalmente locales el cemento los medios los elementos naturales y de maquinería son locales creemos que es una inversión que dentro de esa cadena de valor que está extendida a lo largo del mundo en el cual se importan y se exportan bienes de equipo que se hacen en un país y se consuman en otro la inversión en general de infraestructura lo que genera es una gran una gran potencia de la economía local entonces yo creo que en ese sentido seamos un poco chauvinistas un poco nacionalistas yo creo que permite la fijación de empleo permite la generación de riqueza la generación de fiscalidad y el aumento de la actividad yo creo que eso las infraestructuras y la carretera en especial creo que es un medio muy adecuado y es el más importante luego estaría disponible cualquier pregunta que me queráis hacer y lo que he entendido es sobrevolar sobre la situación que tenemos como ha definido el COVID y como hemos intentado hacer frente a esta situación muchas gracias muchísimas gracias Javier por esta excelente presentación de la situación en España esas primeras pistas sobre los fondos europeos que estamos todos muy interesados a ver si van a poder financiar carreteras y mejoras en las carreteras y vemos que hay muchas cosas que se solapan con otras perspectivas como la seguridad vial la descarbonización la digitalización la calidad del aire y el ruido muchas gracias y como Javier ha indicado está disponible para responder a las preguntas que hagáis en el chat he visto que han llegado dos anímense a comentar más también para el Banco Mundial y para Javier pasaremos entonces a la siguiente presentación que viene desde Chile nos la va a hacer el ingeniero Jaime Retamal que es el director de la Dirección de Vialidad de Chile y primer delegado de Chile en PIERC Don Jaime cuando quiera por favor Hola, ¿cómo están? Muy buenos días muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta sesión Bueno entiendo que Miguel va a compartir la presentación Ahí está nuestra presentación muchísimas gracias No sé si me escuchan bien Sí, Jaime, adelante teníamos una interrupción de alguien que había abierto el micrófono pero ya está cerrado ya puede hablar adelante Ningún problema pasemos entonces a la siguiente lámina nosotros estamos en un programa como país que vamos paso a paso Chile se recupera que es la manera que como sociedad estamos tratando de abordar esta situación de pandemia algunas cosas que tienen que ver con mi experiencia profesional hoy día hace un año atrás que ya me desempeño como director nacional de realidad que es la agencia responsable de gran parte de la realidad del país y de gran parte porque hay algunos aspectos que son de carácter concesionado y que viven en otra instancia en otra agencia que la dirección general de concesiones más dependemos del ministerio de obras públicas de nuestro país pasemos a la siguiente por favor porque la siguiente son más bien de contexto solamente bueno estos son los elementos que queremos compartir esta presentación que hay disponible entiendo para ustedes además agradezco que va a ser traducida para que personas de distintos países puedan conocer lo que estamos haciendo como país una pequeña introducción la situación actual de nuestras carreteras como creemos que van a ser la realidad las carreteras después de la pandemia y ahí hay una mirada estratégica a largo plazo la contribución del trabajo que se hace en el mundo vial para la recuperación económica del país porque ustedes entenderán que como todos los países del mundo también hemos sido golpeados desde el punto de vista económico por esta pandemia y las proyecciones de crecimiento de inversión vial para los siguientes años y algunos elementos de responsabilidad de la recuperación 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 pasamos a la siguiente lámina por favor Miguel bueno bueno nuestra misión hoy día básicamente quiero concentrarme en tres elementos uno es proveer servicios de infraestructura ya como sociedad hemos ido evolucionando ya no entendemos que nuestro quehacer es solamente proveer caminos hacia el diseño de ingeniería y construirlos sino que entendemos que estamos prestando servicio a toda una ciudadanía que tiene una serie de expectativas para su movilidad porque tiene que ver con sus proyectos de vía personal familiar y colectivo y entendemos que hoy día nuestro rol tiene que ver con esa provisión de servicio segundo elemento que creemos que es re importante que tiene que ver con nuestra visión y es que también nos hemos sumado a esta mirada mundial de entender la infraestructura como una red resiliente y que no solamente tiene que proveer una forma de conectar un punto con otro sino que también elementos como la robustez y la redundancia tiene que estar presente para el servicio público que generamos como creadores de una cierta infraestructura sigamos a la siguiente por favor bueno nuestro quehacer como decía hace un ratito atrás abordamos gran parte de la infraestructura pública el Ministerio de Obras Públicas aborda varias líneas ejecutoras nosotros como dirección de viabilidad somos responsables de ejecutar del orden del 60% del presupuesto total de este ministerio simplemente para contextualizarlo la siguiente por favor nuestra red de caminos de caminos públicos que son los que aborda el Ministerio de Obras Públicas y particularmente la Dirección Federal de Concesiones y la Dirección Nacional de Viabilidad es del orden de 85.000 kilómetros hay 3.300 que están concesionados por lo tanto los otros 82.000 kilómetros son de responsabilidad de nuestra agencia esto simplemente como contexto por favor sigamos sigamos con distintas características hoy día en términos de materialidad en nuestra estrategia hoy día es aumentar nuestra red pavimentada y disminuir la red no pavimentada porque hoy día entendemos que estamos en una lógica de entender a nuestros caminos como parte del patrimonio del patrimonio de una nación del patrimonio de nuestro país nuestra estrategia del corto y largo plazo es mantener y aumentar el patrimonio vial de Chile y eso está detrás de la estrategia económica con la cual estamos abordando nuestro aporte desde el mundo vial a la recuperación económica del país sigamos por favor bueno Chile un país de caracho fue una cosa que yo creo que para todos los que algo conocen de nuestra historia y nuestro territorio entienden comparten saben que estamos permanentemente expuestos a situaciones en que la naturaleza nos golpea y eso pone a prueba la infraestructura por un lado pero principalmente la actitud de todo un pueblo que es nuestro pueblo chileno tenemos un montón de situaciones que nos toca vivir terremotos tsunamis mutaciones la sequía en muchas partes del mundo marejadas trompas marinas que se nos han agregado como parte de las dificultades que hoy enfrentamos y también el producto de las mismas modificaciones climáticas que hemos vivido y experimentado con la humanidad muchos incendios forestales que también son un elemento que se agrega a la marea roja que es otra cosa que también vivimos en nuestro territorio sobre todo más austral del país por lo tanto somos un país que normalmente es golpeado por catástrofe de carácter natural sigamos por favor y la siguiente nos vamos a tratar de pasar bastante rápido en atención al tiempo aquí hay un solo ejemplo que de los ocho terremotos que la historia registra más grande en materia de energía liberada tres se han producido en nuestro país y ahí hay una escala para entender y ustedes que son del mundo de la ingeniería entienden perfectamente que no hay linealidad en esos elementos de magnitud sino que muy por el contrario hay elementos de exponencialidad entonces simplemente es otro ejemplo de que somos un país que está permanentemente atento a lo que es su contexto medioambiental y como la naturaleza nos enfrenta a desafíos permanentemente sigamos por favor bueno el terremoto más grande que tenemos en el último tiempo en ocho países del 27 de febrero del 2010 que significó una serie de desafíos en materia de recuperación de infraestructura sigamos por favor para que nos vayamos a concentrar ya en lo que estamos haciendo para abordar la situación de la pandemia sigamos nomás por favor todo queda disponible para para las personas interesadas aquí podemos ver como las distintas catástrofes nos han obligado a hacer distintos programas de recuperación y ese programa de recuperación dejemos ahí bien esos programas de recuperación obviamente han tenido un esfuerzo importante en materia presupuestaria sin embargo y eso es lo que vemos en esa lámina sigamos a la siguiente sin embargo esta catástrofe en particular esta pandemia tiene diferencias respecto a lo que ha sido en nuestra historia normalmente lo que vivimos es una infraestructura que es golpeada por la naturaleza sin embargo lo que tenemos aquí es que vemos a las personas que estamos golpeados por este por este desancha natural por llamarlo de alguna manera y eso ha significado que si bien nuestras carreteras no han sufrido daño lo que hemos visto disminuir esto ostensiblemente es la actividad el sistema de actividades mirando una lógica integral de nuestro espacio social el sistema de actividades se ha visto fuertemente golpeado por la disminución de la demanda en cualquier tipo de cosas ¿por qué? porque la gente tiene miedo, dificultades para poder moverse para poder desplazarse y para poder obviamente ejecutar su actividad y eso tiene un efecto sobre la movilidad de las mismas personas ahora como país ¿qué es lo que hemos hecho? como país primero se decretó una situación de catástrofe lo cual constitucionalmente para nosotros tiene una serie de excepcionalidad y comenzaron a aparecer una serie de exigencias para que nosotros como ciudadanos nos cuidáramos y también ayudáramos a cuidar al resto de la ciudadanía y sigamos por favor Miguel continuemos perfecto y aquí algunas de las medidas generales que tienen que ver con la forma en que estamos trabajando hemos echado cuarentenas cuarentenas que han sido dinámicas en función de la realidad que está viviendo cada territorio subterritorio del país a nivel comunal provincial regional y obviamente a nivel nacional y lo que hemos tratado es de buscar elementos preventivos para que toda nuestra población se pueda cuidar en su casa o cuando por distintos motivos sale a cumplir la voz tanto de abastecimiento como de trabajo en las actividades que hemos calificado como país como esenciales en el mundo de la infraestructura pública la infraestructura pública ha sido considerada como una actividad importante y esencial y por lo tanto además de tener que tomar una serie de resguardos para poder revisarse también ha tenido permisos especiales o sea esos resguardos para poder seguir ejecutándose cuantas condiciones así lo han permitido continuemos por favor Miguel continuemos nomás Miguel por favor creo que hay un pequeño desfase entre cuando yo cambio y cuando ustedes las ven no hay ningún problema bueno nosotros como dirección de debilidad al igual que otras direcciones operativas en la infraestructura pública hemos definido una forma para poder trabajar en este periodo y básicamente la forma se ha fundado en dos elementos fundamentales pero el cuidado a mucha gente y a su familia cuando digo mucha gente me refiero a nuestros funcionarios y también en la intensiva a todas las funcionarias de las empresas que prestan servicio de construcción y mantención de obra pública porque sigue el sistema chileno nosotros operamos con contratistas del mundo privado pero también tenemos un equipo propio que vamos a administración directa que son personas que cumplen un rol de programación de conservación de caminos y también de atender emergencias que muchas veces como decíamos hace un rato la naturaleza nos exige atender de manera más inmediata que lo que sería a través de la contratación de servicios de empresas de tercero bueno la mirada en que nosotros hemos trabajado consiste en identificar funciones prioritarias que pueden requerir algún trabajo presencial y para eso hemos tratado de trabajar con turnos de tal manera de aumentar la probabilidad de exposición de las personas el trabajo no presencial también se ha fortalecido en Chile como imagino que en gran parte del mundo en que aquellas actividades que pueden ser ejercidas de manera remota a través del uso de la tecnología de información y comunicación hoy día que lo hagamos de esa forma y hemos ido fortaleciendo esa forma de trabajar y hoy día una parte importante me ha hecho que hacer sobre todo lo que tiene que ver con labores profesionales no de terreno labores administrativas que no son de terreno labores de apoyo que no son de terreno las estamos tratando de realizar a través de esa figura por lo tanto tratamos de minimizar la presencia en el trabajo en la medida que la actividad que se realiza así lo permita por favor continuemos Miguel esperamos el desfase Miguel ahí está muy bien bueno ahora para poder trabajar esto se ve muy denso pero simplemente quiero decirles que la Contraloría General de la República que es el ente contralor o algo de la redundancia que asegura que toda la actividad del ejecutivo expresado a través de distintos actores como puede ser la dirección de habilidad que es un servicio público nos comportemos dentro de lo que es nuestra reglamentación y para este periodo especial han señalado que podemos y debemos al mismo tiempo sin pasar a llevar el espíritu y muchas veces la leche de nuestra reglamentación si nos abramos a otorgar ciertos elementos de flexibilidad para poder abordar la situación que como país estamos viviendo y que por cierto en el caso nuestro viven también las empresas conchatistas tanto a nivel de estudio de ingeniería como de ejecución de obra y de conservación de infraestructura y eso es lo que está reflejado en esta lámina los distintos dictámenes de la conchaloría y también la manera en que iniciativamente nosotros que cumplimos que nos movemos en el mundo del derecho público y por lo tanto debemos cumplir estrictamente nuestra reglamentación que ese ejercicio lo hagamos llegando a cierto espacio de flexibilidad para darle sentido y continuar nuestro quehacer nuestro quehacer no es solamente cumplir reglamentos nuestro quehacer tiene que ver con proveer un servicio público básico que es la conectividad de las personas en todo el territorio chileno Miguel bueno otra cosa importante es que en estas medidas de flexibilización hemos estado abiertos a paralizar algunas obras pero particularmente lo que hemos visto más que una paralización lo que hemos visto son algunas reprogramaciones de obras ahora de un universo del orden de mil contratos que tenemos en ejecución durante este primer semestre del año 2020 solamente 66 han tenido alguna reprogramación estamos hablando de un porcentaje del orden del 6 al 7% lo cual sin duda para nosotros es una muy buena noticia como país el que las medidas y el cuidado de la gente y el cuidado que la gente tiene consigo mismo nos ha permitido hasta ahora gracias a Dios poder mantener nuestra actividad sin mayores sobre salto como digo haciendo reprogramaciones que por cierto ha sido necesario pero estamos hablando que en términos proporcionales son números bastante reducidos los que se han visto afectados por esta pandemia nosotros trabajamos más bien en el mundo rural en el mundo interrural no estamos trabajando directamente en los espacios urbanos donde por cierto el tema de la pandemia y las posibilidades de constatio son mucho mayores y aquí las empresas han hecho un esfuerzo grande y sus trabajadores al mismo tiempo y las familias de los trabajadores también para poder tratar de mantener las labores mantener el trabajo y de esa manera también mantener nuestra estrategia de corto y largo plazo en materia de mantención y aumento de nuestro patrimonio rural como país sigamos por favor Miguel bueno algunos ejemplos de las acciones que nosotros tomamos la sanitización de los espacios físicos la sanitización de nuestros vehículos de trabajo la protección de las personas según sea el rol que les tenga cumplir el esfuerzo por mantener dentro de lo que se puede la distancia social al mismo tiempo identificar cuando hay trabajos de cuadrillas que las cuadrillas también pueden reconocerse entre ellas y dar manera de evitar que si una persona es contagiada por contacto estrecho sean muchos otros los que se pueden ver contagiados porque tengan una situación de cuarentena preventiva entonces hemos tratado de trabajar con mucha conciencia y como digo con el apoyo de todos nuestros funcionarios para que junto con cuidarnos y cuidar a nuestra gente y cuidar al país porque también el contagio obviamente no se da en un solo ámbito del que hacer al mismo tiempo seamos capaces de mantener nuestra labor que es una labor que ha sido como digo considerada como esencial para el funcionamiento de Chile en cualquier momento y particularmente en estos momentos de pandemia continuemos por favor Miguel bueno en este trabajo hemos visto lo mismo que nos recomienda la Convención Mundial de la Salud la OCDE y como país hemos sido lo más respetuosos posible y obedientes en ese trabajo y también obviamente hay un esfuerzo grande por mantener estadísticas que nos permitan ir tomando decisiones como país y eso no solamente tiene que ver con las carreteras sino que tiene que ver con todo nuestro desenvolvimiento social en la situación que hoy día estamos viviendo Miguel continuemos por favor esta es nuestra realidad hoy día nosotros como país hemos vivido hasta ahora un pic ojalá Dios quiera que no tengamos otro pero entendemos por la realidad que vemos en otros países que van entre comillas más adelantados que nosotros en la experiencia con este virus que es posible que pudiésemos tener otro pic como el que estamos viendo aquí pero hoy día estamos en un proceso ya de desconfinamiento paulatino que ha estado definido otra vez con mucho dinamismo nosotros usamos este concepto de un plan de recuperación que es paso a paso pasos que van para adelante pasos que pueden ir para atrás la mayoría de las comunas que es el territorio administrativo con el que hacemos la gestión de esta pandemia que hoy día se han ido desconfinando si bien hay otras que han salido de algún nivel de desconfinamiento y han debido retroceder porque sus niveles de contagio han tenido un aumento localizado pero esta es nuestra realidad de país hoy día y es como nosotros estamos mirando estamos mirando como los gruesos y globales sin embargo como digo la gestión del territorio se hace a nivel comunal es el territorio mucho más pequeño y con eso es lo que todos debemos lidiar para cualquier quehacer incluido el quehacer de nuestra dirección de realidad en su trabajo de proveer y mantener la infraestructura pública vial vamos a la siguiente por favor esto es un tablero de números solamente en nuestra realidad del país es que bueno esto es dinámico esto hasta el 22 de septiembre estamos en esa fecha de 30.050 casos nuevos fallecidos en esa fecha 23 personas totalmente fallecidos lamentablemente como país en todo este proceso de 12.000 personas pero como digo este es el monitoreo que diariamente hacemos como como país y ese monitoreo que se da a nivel territorial básico comunal es con el que estamos haciendo la gestión para tomar no solamente la gestión del confinamiento sino que también en el caso nuestro la manera en que vamos operando para nuestro quehacer en el mundo vial también Miguel continuemos por favor bueno sigamos avanzando por favor porque ya nos está pillando la hora ¿cómo serán las carreteras a echar la pandemia? vamos a la siguiente nomás Miguel bueno básicamente nuestra estrategia que parece ser similar a la que han presentado otros expositores es mantener la misma estrategia que traíamos de antes y esa estrategia apunta a implementar y mantener la vial resiliente sigamos por favor Miguel la mayoría de todos ustedes sigamos no más conocen perfectamente el concepto de la resiliencia y sobre esa en la que estamos tratando de trabajar hoy día continuemos más y para eso hemos estado trabajando en identificar una red vial crítica sobre la cual estamos tomando esas decisiones de inversión para proveer como digo esta resiliencia con todo usted resistencia recuperación rápida y también con recursos la contribución de la recuperación económica queremos que es re importante nosotros sigamos por favor Miguel estamos haciendo sí te detalles no más por favor estos son detalles de los últimos par de meses pero vamos a tratar de mirar en la siguiente lámina sigámonos Miguel en las próximas dos láminas vamos a poder observar lo que estamos nosotros haciendo como país en materia de inversión por favor continuemos ya nos pilló el tiempo sí sigue no más por favor esta información queda disponible para todos ustedes en la presentación pero vamos a los números sigamos el país como país tomó la decisión de invertir del orden 12.500 millones de dólares por periodo 2022 2022 y vamos a ver la siguiente lámina en qué se traduce eso para el mundo vial para el mundo vial podemos decir que durante el año 2019 nosotros ejecutamos una inversión y gracias a Dios estamos en un nivel importante de institución del 99,7% de lo comprometido el año pasado logramos ejecutar que se traduzca en el orden de 1.390 millones de dólares para este año 2020 con esfuerzos de recursos adicionales para recuperación estamos llegando a 1.883 millones de dólares y para el año 2021 y ahí esto sí que nos pone en una situación muy complicada lo más tiene que ser un esfuerzo de gestión muy grande porque ustedes se fijan que ya nos estamos saliendo de los marcos que tradicionalmente no hemos movido como dirección de viabilidad estamos pasando casi 2.000 millones de dólares de inversión y eso para nosotros además de significar un trabajo que ya se está llevando adelante significa un esfuerzo importante de gestión pero entendemos que lo que hay detrás de esto no son solamente números o ejecución de pavimentos sino que muy fundamentalmente es una expresión de una política de país que intenta buscar por esta así como por otras vías la recuperación económica lo más aceleradamente posible para nuestra gente queremos generar riqueza con y para los chilenos y esa es parte de la tarea que como dirección nacional deberíamos recibir parte del país y el gobierno y esperamos ser capaces de poder llevar adelante por lo tanto en los próximos meses probablemente hay muchas cosas que vamos a poder compartir con ustedes pero ustedes se fijan estamos saltando de 1.3 o 1.4 al orden de casi 2 billones de pesos que equivalen a 1.950 millones de dólares para el próximo año esto es una tarea que para nosotros es muy importante y obviamente ustedes entienden que no es hacer lo mismo que hemos venido haciendo en más ocasiones sino que esto está exigiendo en nosotros una modificación de nuestra gestión y nuestra manera de hacer las cosas porque además el COVID no se ha ido y eso significa que las restricciones sanitarias también siguen presentes vamos a la siguiente y con esto por favor yo creo que podemos terminar porque las conclusiones están de alguna forma de expresar somos un país acostumbrado ya a las dificultades que la naturaleza nos impone normalmente esta naturaleza lo que hacía es que destruyeron infraestructura hoy día lo que ha golpeado más bien entre los sistemas actividades también en que nos relacionamos como personas como ciudadanos como seres humanos pero queremos recuperarnos paso a paso para eso estamos tratando de hacer sistemas de gestión desde el punto de vista epidemiológico muy cercano a las personas pero a partir de ahí también tomar decisiones tanto localizadas como macro y en el caso de nosotros como dirección de debilidad estamos resolviendo un presupuesto un sobre presupuesto respecto a nuestra historia muy grande y eso nos está obligando a repensar las maneras en que hacemos nuestra gestión de tal manera de apurar y acelerar la recuperación económica que no es otra cosa que apurar y acelerar la recuperación del empleo que al igual que en toda la economía del mundo tan fuertemente se ha visto golpeado en nuestro país eso es lo que nosotros queríamos compartir con todos ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad y quedamos disponibles para cualquier consulta muchas gracias Miguel muchísimas gracias Jaime por esta excelente presentación efectivamente muchas cosas que se parecen a otros países la resiliencia esos procesos en curso que se van a acelerar con la pandemia que es lo que vemos que es una de las constantes en muchos países y vuestra importancia por el empleo por esa captación de fondos Jaime que es lo que os habíamos pedido si se van a captar tras la pandemia y vemos que tenéis objetivos muy ambiciosos y os deseamos que los consigáis porque va a ser importante para el país y para el sector de las carreteras muchas gracias Jaime gracias vamos a pasar para perdón quedaron aquí vamos a pasar a nuestra siguiente presentación que esta vez viene de México el ingeniero Cedric Iván Escalante Sauri subsecretario de infraestructuras de México y miembro también del comité ejecutivo de tierra por favor don Cedric cuando quiera muchísimas gracias saludos a todos los que estén conectados en esta mañana y si fueran tan amables de ponerla de compartir la pantalla para ir platicando sobre lo mismo en realidad los primeros temas que quisiera comentar con ustedes no es una situación exclusiva es para compartir es que en el contexto del índice global de competitividad pues estamos en el lugar 48 en de los todos los países que han sido evaluados por el Foro Económico Mundial y en términos de conectividad pues estamos en un lugar 22 también y en lugar 49 en términos de calidad de las carreteras si pudiéramos poner la siguiente por favor para ubicar la importancia de lo que son las carreteras en México de todo lo que se mueve en el país que son alrededor de 4 mil millones de personas transportadas el 96% prácticamente corresponde a lo que es el transporte por carretera o el autotransporte y los otros porcentajes ya en los otros medios de transporte y este 96% de autotransporte si podemos ver la siguiente en materia de carga pudiéramos ver que es en el fue al revés lo que lo que vi los pasajeros transportados son el 96% y la carga transportada es el 56% o sea igual podemos dimensionarla de esa manera 56% de toda la carga que se mueve en el país en términos absolutos y el 96% que tiene que ver con el movimiento de pasaje muy bien la siguiente por favor la red de carreteras de México está integrada por lo que son redes federales redes estatales redes rurales y otras brechas y eso suma 407 mil kilómetros la responsabilidad que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal suman los 51 mil kilómetros como se puede apreciar en la parte superior de la gráfica de los cuales 40 mil 590 kilómetros corresponden a la red federal carretera libre de peaje y un poco más de 10 mil kilómetros 10 mil 600 kilómetros corresponden a las carreteras de peaje o de cuota la siguiente por favor quizás convenga ver la que sigue todavía por favor porque esta va a ser referencia y va a ser un punto común con algo que ya había presentado el doctor Roberto Aguero en la siguiente aquí es donde se plantearon las etapas este ya lo había presentado en alguna de estas reuniones doctor Roberto Aguero director del Instituto Mexicano en Transporte nada más que se quedó hasta el mes de abril entonces en México tuvimos el primer caso de coronavirus ya entrando en materia el 28 de febrero y como pueden ustedes ver ya el 23 de marzo se dio inicio a un programa de la sana distancia de ya las medidas las primeras medidas preventivas como eran el uso de gel el lavado de manos etcétera y se suspendieron desde esa fecha las actividades escolares el 30 de marzo ya se determina por causa de fuerza mayor una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y se suspenden lo que son las actividades que eran no esenciales entonces estas actividades no esenciales ya me quitaron la presentación ojalá se pueda reponer pero estas actividades tanto las esenciales como las no esenciales ya se suspenden inclusive las actividades en las oficinas de gobierno por una parte el en el mes de abril el 8 de abril se definen ahí en una disposición oficial emitida por por las autoridades sanitarias cuáles son las actividades esenciales y en estas actividades esenciales se consideró que las conservaciones la conservación de carreteras federales libres de peaje y los trabajos que tuvieran que ver con ella y la conservación y rehabilitación de caminos alimentadores es decir los estatales y los rurales fuesen consideradas actividades esenciales así también se consideró que era una actividad esencial pues la operación de las propias casetas de peaje o sea toda la operación de las autopistas era considerada como una actividad esencial en este simplemente están las ligas de consulta que por supuesto quedan las presentaciones podemos pasar a la siguiente por favor para que nos ubique en la siguiente imagen estaremos viendo donde está México ubicado en términos de la pandemia este que tanto nos ha afectado y en términos de eso pues vemos que si bien es cierto estamos en el octavo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete en el octavo país en el octavo lugar pero en términos de fallecimientos estamos en el cuarto lugar o sea ha sido un impacto terrible lamentable para nuestro país el tener cerca de los setenta y tantos mil fallecidos debido a esta pandemia en la siguiente podemos apreciar cómo ha evolucionado ya para Latinoamérica cómo hemos estado comportándonos en términos de registros diarios y ustedes pueden apreciar que si bien es cierto no tuvimos este incremento ni esta no llegamos pues a saturación de hospitales y demás si se ha mantenido el número de contagios está apenas con una tendencia ligeramente descendentes por por días pero no hemos logrado evitar todavía que siga el número de contagios que se está dando sobre todo porque la verdad es que aquí en México los jóvenes lamentablemente hacen de las suyas y siguen celebrando en en fiestas clandestinas donde ya no puede participar la autoridad en esas quiero decirles también en este sentido y podemos ver la siguiente imagen que por lo que se refiere a las medidas cada entidad federativa la autoridad sanitaria a nivel nacional determina una especie de semáforo en función de los grados de contagios y en función del número de fallecimientos y también en términos del porcentaje de ocupación de las de las camas hospitales COVID y estos afortunadamente en los últimos en las últimas semanas han ido descendiendo lo cual nos da pues ver una luz de esperanza en que no seamos tan tan afectados por esta pandemia tan terrible que ha afectado al mundo ahora viene la siguiente por favor el el podemos poner la siguiente por supuesto las medidas que establecimos de tipo preventivo para el personal sobre todo de campo considerando que las actividades tanto de conservación en carreteras federales como en las carreteras alimentadoras y rurales pues no se suspendieron fue definir algunas medidas complementarias a las que nos habían indicado las autoridades sanitarias como las que ustedes pueden estar viendo ahí para que no se vieran afectados el personal por una parte de las empresas y por otra parte del personal de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes quiero decirles que en donde sí nos vimos afectados al no ser considerado una actividad esencial fue en los trabajos de construcción y modernización ahí nos vimos afectados dos alrededor de dos meses y esto lo que nos llevó es que en esos dos meses nos sentáramos con las empresas en algunos casos con la sana distancia en otros casos presencialmente pero e híbridamente virtual y con presencial también para definir qué podíamos hacer para recuperar ese tiempo y no se vieran afectados por supuesto la generación de empleos asociadas con estos con estas actividades en materia de carreteras podemos ver la siguiente por favor aquí solamente es alguna de las imágenes en donde estas son en algunas comunidades tenemos un programa muy muy interesante con uso intensivo de mano de obra que es la pavimentación de caminos con concreto y aquí son las propias comunidades las que definen el tipo de equipo herramienta el personal lo contratan ellos en fin pero también a raíz de que inició la pandemia se estableció un protocolo en donde todos los que estaban trabajando que son personas de la localidad estos en comunidades rurales regularmente aisladas pues también se les estuviera tomando la temperatura y se tuviera los elementos sanitizantes para para tratar de que no se presentaran mayor número de contagios en especial en estas comunidades aisladas donde inclusive en algunos casos no tienen todas las instalaciones hospitalarias requeridas afortunadamente como esta era una decisión de los propios municipios aislados sobre todo en especial en el estado de Oaxaca que es un estado que se ubica en el sureste del país ellos también incidieron diciendo a ver en este momento no queremos iniciar este tipo de actividades sino la vamos a iniciar posteriormente cuando ya hayamos certificado que no tenemos una mayor cantidad de contagios no tenemos contagios y estamos atendiendo las medidas de sanidad la siguiente por favor esta imagen es en comunidades rurales en donde médicos de la localidad son los que están haciendo este tipo de revisiones a todas las personas que se contratan en ese lugar y en las carreteras federales en los ámbitos de conservación pues también están en la parte inferior izquierda pueden ustedes apreciar una imagen en donde los integrantes de una cuadrilla antes de dar inicio a las actividades propias de la conservación rutinaria en el caso de nuestro país que tiene los 40.590 kilómetros cubiertos con contratos de conservación rutinaria hay 334 cuadrillas de esta naturaleza y todas antes de que dicen sus actividades pues son verificadas también por médicos de la localidad la siguiente por favor para cada región o municipio se estableció un semáforo epidemiológico y este semáforo pues lo que establece es en función del tipo de actividad como ustedes pueden apreciar desde un semáforo rojo hasta un semáforo verde cuáles son las medidas de salud que había que tomar y cuáles eran las actividades que podían trabajarse consideradas como esenciales o o las que no eran esenciales pues o las que tenían algún tipo de reducción por la propia actividad este es simplemente un semáforo epidemiológico que se estuvo ubicando por regiones se ha seguido ubicando por regiones afortunadamente ya tenemos muchos estados en semáforo amarillo y algún estado ya en semáforo verde lo cual pues afortunadamente nos indica que en esas zonas ya se va pasando el pico de la pandemia ¿cómo se ha afectado en carreteras? en la próxima imagen en la siguiente imagen les voy a mostrar una curva una tabla primero perdón donde se puede apreciar de las autopistas con mayor tránsito en nuestro país cómo se están comportando cada uno de los cada una de ellas y entonces en la parte extrema izquierda pueden ustedes apreciar el periodo y en la parte derecha en la parte superior pueden apreciar la carretera de la que estamos hablando y la evolución para cada una de ellas también la pueden apreciar pero de esta tabla lo que es quizás más importante es la siguiente imagen que es un concentrado de lo mismo en donde nos indica como ustedes pueden apreciar ahí que en la parte más crítica pues hubo una reducción de alrededor del 45% en vehículos registrados en las casetas de peaje y se han venido recuperando a medida que pasa el tiempo y en estos momentos estamos alrededor de un 19% abajo todavía de lo que sucedió el año pasado entonces este ha sido el comportamiento también de las carreteras libres estas son las de peaje también en las carreteras libres que hemos estado monitoreando ha llegado hasta un 45% en en alguno de los casos y en en otros por las necesidades propias de movilidad sobre todo de carga pues solamente ha habido reducciones entre un 13 y un 15% pero este es el comportamiento de cómo está ha ido evolucionando el la movilidad en estos términos por lo que se refiere a la operación también en la siguiente imagen podemos apreciar algo que ya había presentado y este es solamente un amable recordatorio de algo que ya había presentado el doctor A.G.R.R. de lo que tiene que ver con las medidas de seguridad que tendríamos que observar ante esta emergencia sanitaria se establecieron plantillas mínimas de trabajo efectivamente como ya les había comentado solamente se han estado se vinieron haciendo hasta el primero de junio los trabajos de mantenimiento y rehabilitación y por supuesto todas las medidas de seguridad y higiene emitidas por la Secretaría de Salud que es la autoridad sanitaria aquí en nuestro país algo importante también es que en algunas entidades federativas en la mayoría de las entidades federativas fue necesario que en el ámbito de construcción y modernización de carreteras se tuviera que obtener un certificado sanitario propio de la región propio del estado para que la empresa pudiera reactivar en estos ámbitos de construcción y modernización y la verdad es que en las autopistas de cobro o en las autopistas de peaje pues hubo campañas también para fomentar el uso del telepeaje y de tal suerte que no hubiera el contacto físico porque si en algo nos afectó en términos de fallecimientos fue en los operadores de las al principio en los operadores de las casetas de peaje y y en otro ámbito que no tiene nada que ver con carreteras pero en los propios carteros que andan repartiendo la correspondencia la siguiente por favor aquí lo único también es lo mismo que ya ya lo había presentado el doctor A.B. Reber es simplemente un recordatorio y quisiera yo hacer un planteamiento en la esta imagen que ya tienen ustedes presente que de conformidad con el Instituto Nacional de Geografía Informática de Estadística Geografía Informática hubo ya una reducción en el desempleo porque habíamos llegado a niveles más altos de lo que se tienen pero ya en agosto ya solamente se reflejó el 5.2 al reincorporar por lo menos al Instituto Mexicano del Seguro Social que es el instituto donde se registran las personas que trabajan sobre todo en empresas o en negocios pues ya hubo 600 mil personas que se incorporaron y el COVID pues ha costado hasta este momento 60 mil millones de pesos estamos hablando alrededor de 3 mil millones de dólares sería lo que hasta ahorita llevemos invertido les quiero comentar porque ya se está agotando el tiempo que por lo que se refiere a a la generación de empleos no nos hemos visto afectados sustancialmente o sea los lo que se consideró como no esencial lo hemos venido recuperando a partir del mes de junio y consideramos que vamos a terminar invirtiendo lo que nos habíamos comprometido a invertir este año solamente en el en el ámbito carretero pues estamos hablando de alrededor de 3 mil millones de 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 dólares y y y solamente en el ámbito de la federación no tomando en cuenta las inversiones privadas pues estamos generando más de 100 mil empleos que van a ser empleos que se hayan generado con motivo del programa de infraestructura carretera de este año la siguiente por favor con qué es lo que vamos a tener que seguir viviendo pues con algunas medidas o sea en el ámbito carretero allá afuera inclusive hemos hecho alguna reorganización para que en el ámbito para por que se refiere a construcción puedan estar trabajando lo que ustedes conocen muy bien como las excavadoras o cuando se tiene que trabajar en en camino abierto o un camino nuevo pues hay algunas actividades que no interfieren y no requieren una presencia importante de personal y estos programas los hemos venido reajustando pero insisto todo el recurso que se había contemplado para este año se va a ejercer y se van a generar el número de empleos que les comentaba hace unos minutos por otra parte si en las oficinas pues tendremos que seguir trabajando se han venido difiriendo el plazo para que se reincorpore el personal también como en todos los otros países todo lo que es el personal vulnerable pues definitivamente está haciendo el home office y así lo seguirá siendo seguramente va a ser esto quizás de aquí hasta final de año es como lo venimos contemplando también estamos impulsando el que se use más el telepeaje los famosos tags en las autopistas para evitar el contacto físico con la persona que cobra el peaje cuando se trata de pago en efectivo el acatar las medidas sanitarias es un protocolo por supuesto estricto que se lleva a cabo tanto en las oficinas como en campo en las oficinas hay los tapetes sanitizantes los arcos sanitizantes y todo tipo de de limpieza a las a las propias oficinas lo cierto es que todavía no llegamos ni al 30% del personal en oficinas que estén trabajando en en donde tendría que estar trabajando si no están haciendo home office y también lo cierto que hay que reconocer es que esta nueva experiencia de trabajo de home office pues nos ha ha resultado hasta yo diría más eficiente en algunas cosas y no y nos ha permitido ahorros en otras en otros aspectos como son consumos de energía pero en un minuto más si me permite nada más para decirles independientemente del todo el presupuesto para la siguiente por favor el presupuesto para el 2021 es sensiblemente el mismo del de este año subió un 2.8 pudiéramos ver la siguiente ya para finalizar prácticamente y estamos abocados a fomentar la inversión privada en todo ámbito y lo que estamos haciendo es en el ámbito de las concesiones estamos haciendo desdoblamientos por 20 mil millones tenemos esos ya están hechos 5 desdoblamientos hay 10 desdoblamientos que también estaremos manejando este año por 24 mil millones y todavía tenemos propuestas no solicitadas lo que nos va a permitir de aquí al 24 estar invirtiendo un poco más de 100 mil millones de pesos muchísimas gracias y estaremos atentos a las preguntas muchísimas gracias don Cedric Iván Escalante excelente presentación a pesar de lo difícil que nos lo ha puesto la tecnología en su presentación una disculpa por esos problemas técnicos pero el mensaje ha sido muy claro y se lo agradecemos sinceramente vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas para todos los participantes hemos recibido bastantes preguntas en el chat si hay alguna más por favor hágala rápido intentaremos ponerlas y adelante Verónica cuando quieras por favor gracias Miguel como ya comentaba Miguel hemos recibido bastantes preguntas vamos a empezar con una que le dirigen a la ingeniera Bianca viene de parte el ingeniero José Manuel Blanco y el ingeniero pregunta ¿qué pasos debe dar un país o requisitos que deba cumplir para lograr que el Banco Mundial le financie total o parcialmente una determinada actuación en carreteras? muchas gracias Verónica y ingeniero por su pregunta bueno en general tenemos los siguientes pasos en primer lugar los países hacen una breve consulta de interés hacia el Banco Mundial donde hacemos lo que llamamos una misión de identificación que ahora sería virtual miremos los diseños las características regionales la viabilidad económica y fiscal los impactos esperados del proyecto luego tenemos que recibir una solicitud formal de las entidades sean subnacionales o federales y autorización del Ministerio Federal de Finanzas para garantía soberana con eso empezamos a preparar el proyecto tenemos algunos pasos internos de revisiones y algunas misiones adicionales miremos las prioridades corporativas de género de análisis de cambio climático de sostenibilidad económica si no hay las informaciones trabajamos juntos para mejorar el proyecto para mirar cuáles son los aspectos a ser mejorados preparamos el plan de adquisiciones por lo tanto planeamos la implementación del préstamo y los pasos para que cuando tengamos el préstamo podamos implementarlo lo más rápido posible después miramos los temas de supervisión los temas técnicos porque seguimos las reglas de adquisiciones internacionales que permiten más competencia ¿verdad? y entonces mire trabajamos junto con los clientes pero son procesos emprendidos por los dueños ¿no? por los clientes pero con apoyo técnico del equipo y muchas veces con apoyo de fondos fiduciarios para apoyar cuando los implementadores tienen dificultad o falta conocimiento o simplemente no han hecho un tema importante proyecto preparado acuerdos hechos vamos al directorio del banco y después de eso el país prepara las condiciones de efectividad pone en marcha una unidad especializada para implementar el proyecto y empezamos el proyecto este proceso varía mucho ¿no? puede demorar cuatro meses o puede demorar años depende de la preparación del nivel de preparación de los clientes de la complexidad del proyecto y pero pero y también de las decisiones internas del país ¿no? de las autorizaciones internas que el país requiere pero eso es más o menos el como que que ruta ¿no? para eso publico aquí en el chat también un link para una descripción de este proceso gracias muchas gracias Bianca por tu por tu respuesta muy concreta para lo extensa que era la pregunta pasamos a la siguiente pregunta va dirigida al ingeniero Javier Herrero de España la pregunta la hace Jorge López y la pregunta es respecto a las actuaciones en los próximos seis meses en España se van a activar inversiones en obra de construcción y en caso de las conservaciones también hay actualizaciones autorizadas en el consejo de ministros que no acaban de licitarse y las que salieron a comienzos de inicio de la AP-7 sobre el rescate de los contratos lo fueron por retrasarse dados los recursos de las concesionarias ya que habría sido licitado el año 2019 ingeniero Herrero si nos ayuda a responder por favor es una pregunta muy prolija que yo tenga constancia lo que ha pasado por consejo de ministros que es el paso previo a la autorización de contratación desconozco que hubiera algún retraso que no fuera el habitual en todo procedimiento de tramitación de un expediente no hay que yo que yo conozca salvo algún caso que conozca el que pregunta no desconozco que hubiera un retraso en ningún tipo de licitación luego es cierto que cuando en el año en el año 19 tuvimos que licitar los proyectos de mantenimiento de las carreteras que eran objeto de levantamiento de los peajes pues en España hay un procedimiento muy garantista en cuanto a un tribunal específico que supervisa la contratación y hubo una serie de recursos sobre todo por parte de órganos sindicales y por parte de incluso de privados y hasta que este órgano jurídico no emitió un dictamen no se pudo contratar con lo cual tuvimos que recurrir durante unos meses a un proceso de emergencia al final esos procedimientos han sido superados y se han adjudicado sin ningún problema entonces ahora está pendiente creo que de aquí a final de año creo que ya una vez que están licitados y están preadjudicados por así decirlo yo creo que a primeros de diciembre creo ya entrarán en vigor los nuevos contratos con las empresas que han soltado con digamos adjudicatarias de los concursos ¿qué podemos hacer en los próximos meses? pues hombre si tenemos evidentemente actuaciones susceptibles de ser licitadas pero como digo lógicamente el ajuste necesario para el tema presupuestario tenemos que tener evidentemente especial cuidado en poder cubrir todas las necesidades de política social entonces si tenemos cartera pero también tenemos que somos coherentes con el resto de los gastos del estado con lo cual igual que el PIC o sea que que todo está en función de las disponibilidades presupuestarias que finalmente tengamos en el presupuesto entonces el presupuesto lógicamente tenemos un borrador pero ni que decir tiene que hasta que no se tramite y pase a ser supervisado por cortes no podremos decir exactamente que pues les tenemos de nueva licitación muchas gracias creo que he respondido a la pregunta básicamente muchísimas gracias en complemento a esa pregunta también nos hacen llegar si todo se va a orientar a la inversión financiada vía la Unión Europea o por colaboración público-privada en el cual se entiende que los recursos de las empresas también han quedado seriamente mermados bueno pues lo importante son las necesidades tenemos una serie de necesidades a cubrir y tenemos tres vías la vía presupuestaria que es la que hemos tenido hasta ahora vía la tributación fiscal habitual del Estado y tenemos dos puertas abiertas o dos posibles posibles posibilidades además de la habitual que es recurrir a un procedimiento público-privado a 25 años lo que lo que llamamos PIC y la otra posibilidad que se ha abierto es la disponibilidad de estos posibles fondos europeos entonces las necesidades las tenemos identificadas y o bien las podremos financiar vía presupuestaria o vía fondos europeos o vía PIC o en ninguno de los casos entonces lo que sí somos capaces en este momento es tener elementos susceptibles de ser liquidados por cualquiera de las vías porque lo importante es evidentemente cubrir las necesidades independientemente de las vías entonces no podemos decir en este momento cuál será la forma de poder financiarlas pero sí que tenemos digamos unas ventanas abiertas para poder en su caso tener disponibilidad económica para solventarlas perfecto muchas gracias por su respuesta la siguiente pregunta viene desde México va dirigida a todos los conferencistas entonces vamos a ir respondiendo en el orden en el que fueron presentando la pregunta la hace Fernando Mendoza y dice la pandemia y otras amenazas recientes que han afectado la operación del transporte y la integridad de la infraestructura les ha llevado a realizar cambios en la estructura organizacional de su organización de carreteras Verónica mira yo no soy una organización de carretera pero entonces creo que voy a pasar para mis colegas perfecto ingeniero Herrero no en este momento seguimos muchas de nuestras actuaciones son vía telemática no puede ser presencial y fundamentalmente no ha habido ningún cambio significativo por esta situación gracias ingeniero Jaime en el caso ingeniero Jaime me parece que tiene silenciado su micrófono listo ahí sí ahí sí hola ¿me oye? sí adelante adelante ingeniero perfecto mira en el caso nuestro es de tal exigencia la situación que no hemos optado por buscar cambios estructurales en nuestra organización más bien y esta ha sido una estrategia declarada más que una estrategia una táctica hemos apuntado a la lógica de la maniobra no sé si se entiende el concepto de poder responder lo más rápido posible a situaciones del entorno y del contexto en el que nosotros nos movemos esos amparados o bajos que nos da contra el gobierno para poder operar dentro de un marco normativo con cierta flexibilidad de tal manera que nuestro esfuerzo de vida tiene que ver con tratar de adelantarse a situaciones o escenarios que podrían ocurrir y a partir de eso tener dos o tres formas de abordar lo que podamos ir observando y eso se da en cuatro niveles básicamente a nivel de planificación a nivel de diseño de ingeniería a nivel de construcción de obra y a nivel de conservación ahora claramente hoy día en lo inmediato nuestros esfuerzos están en lo que tiene que ver con construcción y conservación sin embargo parte de nuestra discusión sobre todo en el mundo presupuestario público ha sido que no podemos desatender las etapas previas de planificación y de ingeniería y de diseño porque entendemos que la situación que estamos viviendo es muy poco probable que se extinga en el corto plazo entonces nuestra lógica es sin perjuicio estar siempre evaluando la posibilidad de hacer algún ajuste organizacional nuestra apuesta ha estado por disponer de herramientas de maniobra para poder actuar lo más rápido posible ante una modificación del entorno y del contexto eso es perfecto muchas gracias ingeniero Escalante le cedo la palabra permítame tiene silenciado su micrófono ahora para México nosotros no hemos hecho ningún cambio en términos de la estructura organizacional lo que hemos cambiado sustancialmente es la forma de relacionarnos entre todos nosotros ya sea empresas los propios procesos de licitación de las obras muchos los hemos llevado a cabo de manera híbrida de manera virtual hemos evitado las reuniones presenciales hasta donde esto es posible pero y por supuesto no hemos visto que se afecte sobre todo el mantenimiento a las a la infraestructura carretera que es responsabilidad de nosotros solamente como una mención del año pasado acá pasamos de un 22% en mal estado y vamos a terminar en este año con un 14% en mal estado de todos los 40.590 kilómetros lo cual en términos de las acciones y las actividades que estamos haciendo en lo foráneo pues tampoco han cambiado solamente en lo que tiene que ver con la sana distancia y la reducción del número de personas en las cuadrillas pero más bien lo que hemos hecho es que trabajen en lugares diferentes en vez de que estén concentrados en uno y otro pero en términos de estructura de gobierno no hemos hecho alguna reducción más allá de las reducciones en términos de austeridad y disciplina presupuestal el propio gobierno tiene ante la propia emergencia sanitaria sería cuanto muchas gracias ingeniero por su respuesta tan concisa vamos a pasar a la siguiente pregunta esta pregunta nuevamente va dirigida a todos los conferencistas y viene de parte del ingeniero Daniel Rosumano y dice como máximas autoridades de las administraciones viales ¿qué importancia le dan a la tecnología inteligente ITS en los periodos de pandemia y pospandemia? ¿creen que en este mercado de ITS crecerá o disminuirá teniendo en cuenta las necesidades básicas que deberán ser satisfechas en materia vial? Empezaríamos con el ingeniero Javier Herrero por favor me parece que no tenemos en línea el ingeniero Herrero bueno pasaríamos al ingeniero Jaime a espera de que el ingeniero Herrero se reconecte por favor perfecto muchas gracias bueno en el caso no he hecho sin perjuicio que tenemos algunas actividades que podemos identificar como interventes de transporte o ITS en el mundo de los túneles algunos controles de tránsito algunos elementos de control de peso y algunas estadísticas estamos sensorizando crecientemente puentes y estructuras que están en determinada condición que nos hace imperativo para nosotros poder estarlas monitoreando tecnológicamente creo que el desafío que tenemos por delante es cómo vamos integrando esta tecnología a nuestra función y nuestra tarea nuestra tarea como decíamos hace un rato es proveer servicios de infraestructura y los servicios de infraestructura están asociados a un nivel de servicio y ese servicio tiene que ir con la percepción que los ciudadanos tienen respecto a nuestros caminos ya sea para circularlos o para vivir cerca de ellos o para al menos sentir que están cercanos a uno de ellos de esa manera poder construir ciertos proyectos personales familiares y colectivos en esa lógica también tenemos un proyecto muy incipiente está recién partiendo probablemente los colegas que están cerca de ellos que trabajan en las cosas del ITS ni siquiera les va a sonar son los caminos inteligentes nosotros queremos mirar a nuestra red vial como lo que es la capilaridad de todo nuestro territorio y hoy día queremos aprovechar esa capilaridad para que todo tipo de servicio pueda llegar a nuestra comunidad de país sobre todo en el mundo más rural los caminos no solamente son un espacio para acceder a lo mejor a un lugar que con el tiempo se ha ido despoblando porque al estar lejos de los espacios urbanos es poco atractivo sobre todo para las generaciones más jóvenes queremos devolver la calidad más que devolver la calidad devolver la idea de que hay una expectativa de crecimiento personal y colectivo en el mundo rural y eso para nosotros los caminos lo representan pero queremos que ese camino sea capaz de llevar otros servicios como por ejemplo el mundo no solamente la energía eléctrica sino que muy particularmente el mundo de las tecnologías de información y las comunicaciones a través por ejemplo del despegue de la fibra óptica por nuestra faja vial eso es algo que estamos tratando de trabajar e impulsar eso significa un cambio paradigmático de muchas cosas y es una tecnología más larga pero lo inmediato sin duda que esta tecnología nos permite comunicar pero al mismo tiempo son tecnologías que estamos usando para asegurar el servicio que hoy día ya tenemos comprometido con lo usual de nuestras vías de caminos públicos Muchas gracias Ingeniero Jaime Ingeniero Herrero ¿Pudiera ayudarnos a responder? Sí, espera un momentito Ahora es que estaba se me había enganchado No, creo que en la presentación hice algún hice referencia a estos sistemas de ayuda a la conducción básicamente como digo tenemos una prueba estamos a punto de licitar una experiencia piloto como digo de Busbao en el entorno de Madrid teníamos una experiencia de asignación dinámica de carriles ya lo teníamos con barra fija y ahora queremos que sea un sistema mucho más ágil mucho más barato y que pueda ser exportado al resto de las entradas a las grandes ciudades en España lo vamos a probar estamos muy prestos a poder licitarlo y luego eso en cuanto digamos a tráfico a la gestión de tráfico fundamentalmente y luego en cuanto a propiamente desarrollos tecnológicos no tanto ITS sino digamos modernización de nuestros sistemas de control estamos haciendo una experiencia piloto muy pionera pero que es muy interesante concretamente en un puente muy significativo en España que es el puente del Centenario en Sevilla en el cual estamos inmersos en un proceso de cambio tecnológico de los cables y de la propia del propio paramento de base de la capa de rodadura y en él estamos monitorizando con un sistema novedoso todo el sistema tensional del puente y lo queremos un poco exportar como un modelo para otro para el desarrollo de todo el control sobre todo de determinadas estructuras en todo el país y estamos implementando en todos los procesos ya de desarrollo de proyectos y de licitación y todo el proceso de desarrollo de infraestructura la tecnología como una forma digamos como un marco de referencia para toda nuestra gestión independientemente de eso seguimos lógicamente intentando integrar en base de datos de libre acceso el estado y el conocimiento del estado y el desarrollo de todas las estructuras diarias del estado muchas gracias ingeniero Javier ingeniero Escalante nos pudiera complementar a esta pregunta por favor la consideración de nuestra parte es que por supuesto todas las tecnologías ITS crecerán pospandemia no solamente por la propio efecto de la emergencia sanitaria sino también hay un gran interés en tener perfectamente una cobertura importante en la red carretera federal en nuestro país adicionalmente a esto se han presentado situaciones de inseguridad en algunos tramos carreteros lo cual ya lo estamos viendo en un grupo de trabajo con las propias dependencias que tienen que ver con la seguridad para reforzar lo que se tenga que hacer en materia de de ITS y poder tener esa cobertura total en esas zonas independientemente de lo que tenga que ver con la propia crecimiento de esta tecnología derivado de la emergencia sanitaria perfecto muchísimas gracias ingeniero pasamos a una siguiente pregunta que también va dirigida a todos los los conferencistas la hace el ingeniero Carlos Jiménez y dice ¿creen que la sociedad y los regímenes gobernantes los medios de comunicación entre otros tienen conciencia clara de la importancia de las redes de carreteras siendo que nosotros somos los primeros afectados como motor esencial de la economía ingeniero Javier quizá quiera empezar Verónica ¿me permite partir a mí Jaime Radamal? Sí, claro ingeniero le repito la pregunta ¿creen que la sociedad que incluye gobernantes partidos medios de comunicación entre otros tienen conciencia clara de la importancia de las redes de carreteras dada que nuestra labor es importante y es motor de la economía nacional? Perfecto mira en el caso nuestro como país muy tempranamente yo te diría que al iniciarse ya la lógica de las cuarentenas el país entendió que la actividad de las carreteras es una actividad esencial y por lo tanto lo que tiene que ver con construcción y conservación de carreteras se ha mantenido con permisos especiales obviamente con un montón de cuidados especiales también para proteger a las personas que ahí trabajan a sus familias y a su entorno pero como digo desde el primer momento se consideró una actividad esencial y sigue siendo considerada de esa misma forma ahora si toda la sociedad tiene conciencia de la importancia que esto tiene yo no lo sé lo único que puedo saber es que normalmente lo que la comunidad expresa ya sea de forma individual o a través de los medios de comunicación tiene que ver con las cosas que siente que están ausentes y hasta ahora al menos los medios de comunicación no han levantado la voz diciendo que no se están atendiendo debidamente los caminos sino que por el contrario las dificultades que podemos identificar en los medios tienen que ver con lo que siempre se hace que es poder decir que en algún lugar hay un problema importante atenderlo y ahí como ha sido siempre la política de esta organización la idea es poder responder lo más tempranamente posible y de la mejor forma posible porque esta es una actividad esencial y por lo tanto tenemos que tratarla con esa prioridad esa es nuestra respuesta Muchísimas gracias Ingeniero Ingeniero Herrero de España nos pudiera complementar por favor La cámara por favor Ahora Sí Bueno yo creo que la respuesta por lo menos desde España es que no sabemos vender o por lo menos no nos lo compra yo creo que en ese sentido la presencia que tenemos en los medios de comunicación al menos en España para la importancia que tiene la red diaria que en este caso pues no no tiene respuesta También de alguna manera yo pienso que como la prensa las buenas noticias es una cosa que vende menos a veces a lo mejor el que no salir de las noticias y no tener relevancia significa que no generamos problemas y que funcionamos Entonces yo creo que la gente tiene una percepción muy buena en España de una red de carreteras muy solvente la gente lo usa completamente en mercancías creo que es el 92% del tráfico de mercancías se hace por carretera y el 94% del transporte de personas y yo creo que la sociedad lo tiene incorporado pero en los medios difícilmente salimos difícilmente salimos yo creo que además no le hemos hecho la culpa a nadie yo creo que por lo menos nosotros somos parte del problema porque yo creo que profesionalmente a veces nos enfocamos más en resolver problemas que entendemos que son necesarios para el servicio público pero no tenemos una gran capacidad al menos yo mi visión particular es esa de comunicación con la sociedad y bueno yo creo que tenemos menos presencia de la que deberíamos de tener pero a veces a lo mejor eso no es malo si la noticia siempre tiene tendencia a saltar la mala noticia si no aparecemos es que no formamos parte de las malas noticias eso no es nada malo gracias muchísimas gracias ingeniero Escalante si nos pudiera compartir el caso de México por favor si miren ustedes lo cierto es que desde que dio inicio este nuevo régimen el primero de diciembre de 2018 a la infraestructura carretera y en especial a la conservación de carreteras se le ha dedicado recursos importantes de tal suerte que en el año 2019 el año pasado tuvimos el presupuesto más alto en la historia de la conservación de carreteras federales libres de peaje se ha sido el presupuesto más alto este año fue un presupuesto menor y evidentemente asociado con el con la pandemia pero del presupuesto que se nos autorizó a final de año no ha habido un solo recorte hasta este momento y se han hecho recortes en otros lugares coincido con el doctor herrero que yo digo que los ingenieros no efectivamente no cacareamos el huevo como decimos por acá en México y muchas veces como la conservación de carreteras no es algo que corte listones y por supuesto a diferencia de la construcción que se nota cuando se trabaja en el caso de conservación se nota cuando no se trabaja entonces cuando se trabaja nadie lo nota nadie lo percibe pero nosotros no nos hemos visto afectados los medios de comunicación efectivamente por lo que se refiere al estado físico de la red federal no tienen un gran una gran incidencia con notas negativas donde aparecen las notas son regularmente cuando hay algún una afectación por algún fenómeno hidrometeorológico como los huracanes que nos pegan regularmente o los o las temporadas de lluvias intensas que también nos afectan en la red carretera federal pero fuera de eso no hay una no hay una percepción negativa de la red carretera muchísimas gracias le doy la palabra a la ingeniera bianca para que nos complemente la percepción del banco mundial sí claro verónica creo que mi video no se puede sí ok mira creo que hay una una percepción muy clara que en tiempos de tiempos de crisis que que las personas tienen que alimentar verdad los flujos de alimentos en general no se han parado en la mayoría en la mayor parte de los países entonces creo que las personas sienten cuando el alimento no llega en su casa y cuando el precio sube etc y no entiende que parte de eso está están los precios los precios logísticos ¿no? y de transportes entonces tenemos que lo que lo que trabajamos ahora es para para convencer y para para concientizar los políticos de que las inversiones en carreteras son una manera muy muy eficiente de de mejorar la economía y de la recuperación entonces eso es lo que estamos trabajando para concientizar que eso es una inversión que si viene hecha trae muchos beneficios pero las personas sienten sí durante la crisis si los alimentos no llegan a su casa y entienden muy bien la necesidad de las carreteras de estar funcionando pero sí sólo van a reclamar sólo van a reclamar si no funciona y en el momento no vemos eso no vemos que están funcionando están serviendo su propósito gracias gracias Bianca la siguiente pregunta va dijera también para ti y preguntan ¿qué empleos serán los más requeridos luego esta pandemia de acuerdo con la percepción del Banco Mundial? Esa es una pregunta muy amplia pero creo que esperamos que habrán inversiones muy grandes en empleos en infraestructura que genere empleos y claro que volviendo un poco a la pregunta de ITS que hicieron es claro que las aplicaciones necesidades tornan más importantes ahora porque por todos los motivos que la pandemia genera evitar el contacto en los peajes hacer el manejo de la demanda de manera más inteligente tanto en los sistemas de carreteras intercidades pero también urbanas toda toda la toda la cuestión de digitalización de los procesos de aduana de cambios de fronteras etcétera todo eso será súper importante y creo que la pandemia ha acelerado eso entonces veo veo hay todo un tema de transporte urbano que no estamos hablando aquí y el tema de e-commerce y cómo vamos a hacer el comercio electrónico llegar en las casas de manera eficiente eso será un gran un gran y creciente tema para el futuro próximo y creo que es eso muchas gracias Bianca por abordar esta pregunta que si era algo extensa la siguiente pregunta va dirigida al ingeniero escalante la hace llegar Carlos Weidemeyer y dice cómo se ha impulsado el uso del TAG en México hay algún tipo de incentivo para que los usuarios lo utilicen en realidad en este en estos tiempos inclusive se ha estado haciendo unas campañas de promoción muy fuertes para que el telepeaje como lo llamamos por acá sea se incremente sustancialmente son campañas que se han estado haciendo se ha estado difundiendo con todas las cámaras del transporte del autotransporte y con los usuarios con folletos que por periodo se les entregan a los que están pagando en efectivo para que se pueda incrementar fuera de eso es hasta ahí lo que estamos haciendo en estos tiempos muchas gracias la siguiente pregunta va dirigida para el ingeniero Javier Herrero la hace el ingeniero Francisco Silvestre y pregunta me gustaría saber cuál es el estado actual del antiguo PIC actualmente el PS y cuándo se prevé el lanzamiento de la actualización saludos el antiguo PIC sigue siendo PIC no ha habido ningún cambio sustancial en cuanto a la denominación lo que el anterior gobierno tenía una serie de actuaciones en un determinado nivel de desarrollo y lo que hemos hecho ha sido digamos esa serie de actuaciones con ese nivel de desarrollo actualizarlo para de alguna manera saber cuáles estaban más maduras a su vez también había un problema importante en cuanto al al tema de financiar estas actuaciones porque el anterior modelo tenía incorporado el pago por parte de los concesionarios de las expropiaciones eso lógicamente supone un riesgo para la financiación de estos proyectos debido a un poco a la experiencia que hemos tenido en nuestras actuaciones como las radiales que hay en Madrid y entonces lo que hicimos en este nuevo modelo como digo fue reajustar las actuaciones que había y por otro lado las expropiaciones que fueran a cargo del estado esto permite lógicamente que la la cuantía de la financiación la cuantía de los intereses de demora pues fueran más bajos que los que había anterior modelo ¿cuándo? pues como digo realmente en este momento tenemos abierta la vía presupuestaria la vía de PIC la vía de la financiación mediante el fondo de reconstrucción y estará un poco en función de que podamos derivar el gasto en una dirección o en otra lo que sí tenemos es un modelo de alguna manera ya digamos admitido por parte de Bruselas y por parte del Ministerio de Hacienda en este caso del gobierno de España y una serie de actuaciones que están lo suficientemente maduras para ser susceptibles de ser licitadas por PIC ¿cuándo? dependerá un poco de disponibles presupuestarias de las tres vías que mencionar muchas gracias ingeniero tenemos todavía muchas preguntas pero dada la cuestión del tiempo vamos a cerrar con esta última pregunta el resto de las preguntas que quedan sin responder trataremos de darles respuesta a través de YouTube una vez que el video se haya subido a la plataforma entonces esta última pregunta va dirigida a todos los conferencistas y dice la mayoría de las organizaciones de carreteras tienen pensado continuar invirtiendo en la construcción y mantenimiento de carreteras para reactivar la economía sin embargo no todos los proyectos podrán tener el mismo impacto económico en beneficio y generación de empleos ¿tienen o han pensado en utilizar un mecanismo para priorizar los proyectos de inversión en función del máximo impacto económico que tendrán que no sea la rentabilidad financiera del ACB? entonces Ingeniero Javier Herrero si nos puede dar su respuesta Sí nosotros en nuestro caso como realmente tenemos abiertas a tres posibilidades creemos que todas las actuaciones nuestra historia nos dice que tienen una básicamente son fundamentalmente tienen todo el retorno que hay vía fiscalidad vía salarios vía ingresos por parte de las empresas no hay una creemos que cualquier actuación que hagamos en el ámbito de infraestructuras supone un incremento de la capacidad de empleo y de la capacidad económica de la sociedad española con lo cual no tenemos nuestra experiencia nos dice que lo importante es tener capacidad inversora porque el resto va pegado a la propia inversión en todos los casos queremos que la inversión en infraestructuras es una inversión que tiene un gran retorno a la sociedad en todos los aspectos y que lo importante es que es de las actividades que esta cadena de valor no tiene que pasar digamos por países por todo el mundo sino que realmente queda repercute directamente en el incremento del bienestar y de la economía de cada país perfecto muchas gracias ingeniero escalante si gusta complementar si con mucho gusto uno de los proyectos prioritarios de este gobierno es la pavimentación a caminos a cabeceras municipales que no cuentan con esta facilidad y este es un programa en donde hay un uso intensivo de mano de obra entonces este programa está dedicado a por una parte evitar inclusive la migración de las comunidades hacia los centros poblacionales mayores o a otros países pero tiene un excelente resultado este año simplemente este programa que inclusive el monto no es mucho nos está provocando o nos está produciendo 50 mil empleos en el programa este año y en ese sentido seguiremos insistiendo en él hay muchas necesidades todavía en las comunidades rurales para que se fomente la generación de empleos en la localidad independientemente de los programas de las grandes construcciones y modernizaciones de autopistas o de las conservaciones regulares rutinarias y periódicas que se hacen en la red federal muchas gracias finalmente ingeniera Bianca si nos puede dar su opinión mira Verónica nosotros tenemos trabajado con los niveles federales de los países para hacer este tipo de priorización es claro la primera cosa que hacemos cuando miramos un proyecto ver si tienen retornos económicos y claro siempre más proyectos muchas veces más proyectos que plata entonces la situación no es nueva un poco peor ahora después de COVID y de la crisis económica entonces con algunos países en el pasado ya hicimos eso trabajamos para hacer las herramientas de priorización aún hay mucho que hacer en América Latina de verdad muchas decisiones aún no son tomadas con un criterio más técnico de beneficio a la sociedad y continuamos intentando a través de nuestros préstamos hacer con que ese aspecto institucional sea involucrado en todo del proceso muchas gracias como ya comentaba esta fue la última pregunta que tomamos el día de hoy por la cuestión del tiempo con muchísimo gusto trataremos de dar respuesta a las que hayan quedado pendientes a través de la plataforma de YouTube en la sección de comentarios y no me queda nada más que agradecer a nuestros conferencistas y a quienes han estado participando y les cedo la palabra a Miguel Casio Muchísimas gracias Verónica y muchísimas gracias a todos los ponentes y a todos los participantes que han hecho sus preguntas vamos a pasar a la última parte del seminario son las conclusiones del mismo que nos hace José Manuel Blanco Segarra voy a cambiar porque nos las envía en directo a su presentación bueno José Manuel ahora se presentará el mismo pero en pie Piark es un gran un gran aliado un gran contribuyente es el secretario de lengua hispana del comité técnico 1.1 funcionamiento de administraciones de carreteras de Piark y además es miembro del equipo de respuesta de Piark al COVID-19 por otro lado ahora lo explicará José Manuel trabaja en la dirección general de carreteras del ministerio de transportes de España José Manuel por favor cuando quieras muchas gracias Miguel buenos días y buenas tardes a todos los asistentes es para mí nuevamente un placer estar con tantos queridos compañeros de los dos lados del Atlántico aquí tenéis la diapositiva donde vienen mis datos pero eso es lo menos importante Miguel así que pasa a la siguiente os voy a comentar en nombre del equipo de respuesta de COVID tengo que dar las más sinceras y mayores gracias gracias a los participantes en este seminario porque con esta clase de seminarios que estamos haciendo desde el mes de marzo estamos compendiando muchísima información que vamos a compartir con todos con los informes que estamos ahora mismo redactando habrá un primer informe de los primeros seminarios y luego habrá otro de seminarios como este bien un seminario como este confirma lo que dentro del equipo de respuesta venimos diciendo hemos pasado de una primera fase en que estábamos todos centrados focalizados en el problema que teníamos sanitario y de salir del paso como podíamos casi sin instrucciones sin experiencia en muchos países que los países sudamericanos los países hispanamericanos en general nos han agradecido mucho a los europeos seminarios como este porque impactó primero en países como Italia y España y hemos participado mucho España y Italia en seminarios como este y ahora ya el foco sin perderle el foco en la salud se va pasando a lo económico y a lo financiero entonces en esta diapositiva yo he intentado plasmar las preconclusiones finales de un seminario como este se ha confirmado la importancia sanitaria sin carreteras no habría salud económica y social de las redes de carreteras el transporte por ello han insistido mucho en ello casi todos los conferenciantes es algo evidente se confirma que los organismos de carreteras han sabido reaccionar coordinadamente con todos los demás entidades y ministerios garantizando la salud de las personas desde los empleados usuarios trabajadores y manteniendo el servicio esencial y crítico que es la movilidad ahora la recuperación post crisis COVID es una oportunidad para repriorizar lo que teníamos pensado para innovar para la aceleración de las nuevas tecnologías la digitalización se ha comentado ha salido en las preguntas los nuevos objetivos o reforzar objetivos que se sabía pero que han remarcado si quedan más evidentes lo necesario que son estoy hablando de la sostenibilidad de la resiliencia de la desorganización y reconsiderar cuando haga falta la logística la movilidad y mejorar la seguridad para todos incluidos los usuarios más vulnerables aspectos como el ruido etcétera bueno y se ha destacado repetidamente y durante los turnos de preguntas como la inversión en carreteras tiene rápidos y muy amplios efectos positivos económicos y sociales el reto ¿cuál es? el reto es obtener la financiación necesaria y hay mecanismos para ello y también hilando con agudo de los comentarios que ha habido y la respuesta que por ejemplo ha dado el director de carreteras de España debemos de comunicarlo intentar saber comunicarlo porque estamos en competencia con otros sectores la siguiente por favor bueno pasando rápidamente vemos en el seno del equipo de respuesta y en seminarios como este que hay una imagen cada vez más clara al comienzo no la había de las grandes repercusiones sanitarias laborales y económicas de la pandemia en todos los sectores y países y tenemos que tener en cuenta como a medida de la que la pandemia se extiende evoluciona como he dicho el foco de atención se ha ido ampliando para abarcar lo económico las nuevas tecnologías nuevos objetivos por ejemplo un ejemplo del impacto tremendo pues en América se ha contraído la economía una cifra que se ha dado no voy a repetir aquí las cifras que antes se han dado en las presentaciones pero esta es importante un 7,2% y además un impacto negativo en las mujeres hemos tenido un seminario sobre cuestiones de género cómo sufren menos peces más agrícolas y en España ya ha dado los datos el director del impacto ha sido tremendo otras cosas por la movilidad internacional el turismo internacional ha sido tremendamente afectado y ante este escenario de restricciones económicas la cartera del transporte es de insistir a desgrimir su demostrada e inmensa eficacia económica y social el dilema actual ¿cuál es? el dilema actual que tienen los gobernantes antes de la pandemia era ya sabido y se ha publicado muchas veces la gran brecha el gap que dicen entre la inversión real en infraestructuras está hablando de términos mundiales y las necesidades y bueno durante esta pandemia las redes de carreteras han demostrado como han ido insistiendo en ello todos los ponentes su papel esencial crítico dando términos como conectividad capilaridad llegamos a todas partes claro pero es que ahora la dificultad es lograr financiación porque competimos como decía antes con otros sectores sobre todo en la vía presupuestaria la tenemos muy complicada los efectos sociales directos e indirectos de la inversión en carretera ya sabemos que son muy grandes muy rápidos muy eficaces se difunden a amplias capas de la población y a muy variados sectores de la economía y además fomentan dinamismo y modernización se han dado ejemplos aquí cifras impresionantes del efecto positivo por ejemplo en el mercado del mundo laboral el desempleo y hay organismos internacionales como el Banco Mundial que hoy está aquí con nosotros que es un instrumento para captar fondos para financiar y que además está muy bien orientado como se han explicado a las nuevas necesidades y crecientes exigencias y volvemos a hablar que se ha dicho mucho resiliencia sostenibilidad ver actuaciones de color verde vamos a decir actuaciones inclusivas que creen valor público y la ciudad vial la innovación y la digitalización la siguiente por favor bueno se ha evidenciado otra vez las cifras son tremendas siempre que hablamos de esto que el patrimonio de carreteras es de los mayores que tiene cualquier país por lo tanto su conservación y optimización se ha insistido es lo prioritario y además el que conservarlas tiene grandes y variados efectos positivos como hemos dicho antes la reducción del desempleo que se ha dado el ejemplo este por el banco mundial de que cada 100 millones de dólares estadounidenses puede generar esta impresionante cifra de empleos bueno los países de nuestro entorno hablo del mundo hispano iberoamericano han seguido llevando a cabo la conservación para mantener la movilidad la accesibilidad incluso en las peores circunstancias y adaptando siempre medidas extremas de prevención para todo el personal que está en ella en cuanto a las actuaciones en ejecución de nueva construcción o grandes mejoras hombre pues ahí ha habido más disparidad normalmente se ha paralizado preventivamente en la fase más aguda pero luego se intentan reprogramar los plazos y hay gran voluntad de lanzamiento a la medida posible claro en lo referente a nuevas licitaciones pues volvemos a lo mismo que se ha respondido reiteradamente por los ponentes hay que reprogramar se quiere impulsar revalicitaciones hay voluntad de lanzar si se obtienen los fondos necesarios y para qué pues las cosas tienen para qué para ir completando las redes para mejorar sus capacidades su funcionalidad su seguridad el nivel de servicio y dar respuesta a lo que la sociedad nos pide y en algún caso también se ha comentado pues habrá que pensar en mejorar la preparación de las actuaciones a este respecto permitime que señale que uno de los grupos de estudio de este plan estratégico de PIAR incluye lo que se llaman los Well Prepared Projects las actuaciones bien preparadas que va en esta línea bueno los organismos de carretera son de los mayores y no el mayor en muchos casos inversor de los países y por lo tanto su papel en la recuperación reconstrucción y relacionamiento económico es de gran protagonismo y liderazgo y participan siempre y son protagonistas de los respectivos planes nacionales de recuperación resiliencia o como se quiera dominar en cada país pero el aspecto que está siempre presente y que a lo largo de las preguntas ha salido constantemente es la financiación este es el tema que cada vez se va a hablar más de ello en los próximos seminarios tenemos la vía presupuestaria muy agotada y muy dificultada ante la situación previsible de la reconstrucción económica los bancos mundial o bancos multilaterales de desarrollo son vías el Fondo de Recuperación Europeo y luego lo público-privado colaboración alianza participación son términos que empleamos habitualmente a través de concesiones de disponibilidad o esto que ha explicado el director de España la disponibilidad con determinados indicadores y con la asunción y equilibrada de riesgos hay que pensar en financiación innovadora porque como ya hemos dicho la vía presupuestaria está muy agotada la siguiente por favor bueno se ha demostrado que los organismos han salido a reaccionar rápida y eficazmente de manera coordinada con todo tipo de entidades públicas reguladoras asociaciones profesionales para establecer todo tipo de medidas y para pensar el futuro y ahora es el momento de mirar al futuro a corto, a medida, a largo extrayendo elecciones del reciente pasado seminarios como este sirven para eso y con los objetivos claros los objetivos que se han dicho una y otra vez y los vuelvo a decir de conectividad de estructuración de resiliencia de redundancia de desarrollo de capacidades para rápida respuesta esto es una materia también importante tenemos que desarrollar muchos países nuevas capacidades de las nuevas tecnologías conseguir un alto nivel de servicio y desarrollar la transición ecológica eso es lo que utilizamos en España la transición digital la sostenibilidad competitiva el siguiente que creo que es la última no, la penúltima las conclusiones del presidente bueno algunas consecuencias que parecen permanentes que se dan huella que deja la COVID algunas que se han dicho en este seminario hay otras muchas el teletrabajo y las medidas sanitarias en oficinas y tú no trabajo presencial eso va a durar bastante tiempo el que trabajo seguro que para siempre fomentar los pagos electrónicos desarrollar profundizar los planes de recuperación y resiliencia la transformación digital las nuevas tecnologías la implementación de los sistemas inteligentes de transporte el desarrollo del BIM los incentivos que esto representa para comillas circular de especial importancia en los reciclados de firmes por ejemplo no solo en ellos y una aceleración muy importante en todo lo relativo al campo de la eficiencia energética si tenemos presupuestarios que mejor que gastar lo menos posible de la manera más inteligente favorecer los vehículos eléctricos los combustibles alternativos la descarbonización y sus buenos efectos medioambientales y como ya he dicho antes la atención a los usuarios vulnerables ciclistas peatones la ciudad vial esa gran pandemia silenciosa estamos vamos claro es protagonista ahora la COVID pero que pandemia más terrible si vemos las cifras mundiales de fallecidos por accidentes de tráfico y el ruido la siguiente por favor esta si es la última bueno la pandemia nos ha traído grandes incertidumbres esto es una cosa reiterada en los seminarios respecto de la movilidad tanto nacional como internacional ahí tengo una rata y futuros comportamientos de los usuarios que habrá que ir observando y gestionando uno de los grandes dilemas es que va a pasar por transporte público de tipo colectivo extraigamos lecciones pero bueno se ha demostrado la utilidad sanitaria social y económica de las redes de carreteras eso ha quedado totalmente evidente y el transporte por ello pues hay que seguir apostando por ellas hay que seguir invirtiendo de las carreteras nosotros tendremos los organismos de carreteras que saben priorizar planificar a medio y largo plazo aplicar nuevas tecnologías pero como ya dijo un seminario anterior español pero que fue el representante de Colombia mantengamos la calma y con una clara visión de los aspectos y objetivos sociales bueno y además es que queda mucho por hacer es que hay tanto por hacer para seguir mejorando la conectividad el nivel de servicio y dar la adecuada respuesta a las siempre crecientes exigencias y expectativas de la sociedad de los gobernantes de las partes interesadas de los usuarios que tenemos que pelear legítimamente por la financiación y hombre pues permíteme que termine con un concepto que también manejamos en el comité 1-1 es que tenemos que pelear por la vía de la comunicación y ¿cómo hacerlo? hablamos de las cuatro C's se habla mucho el día de las C's decimos que tenemos que comunicar a la sociedad a los medios a los gobernantes a los partidos a los parlamentos de una manera clara ¿no? mandemos informes abstrusos constantemente de manera coherente no puedo decir cosas contradictorias y lo más importante convincentemente seminarios como estos son como este son una fuente importantísima de argumentos súper convincentes para quien quiera escucharnos y esto es todo muchas gracias muchísimas gracias a ti José Manuel por estas como siempre excelentes conclusiones transversales a todas las presentaciones y hechas al vuelo pues con esto vamos a cerrar ya el seminario nos queda simplemente agradecerles a todos los participantes por haber estado hoy aquí el haber contribuido con sus preguntas y haber mostrado interés por todos los ponentes cuatro excelentes ponentes muchas gracias a los cuatro por su aportación por hacer tiempo en su agenda para compartir internacionalmente la respuesta de su país y bueno a partir de ahora vamos a dejar de grabar y si quieren encender sus micrófonos o su o su vídeo para ver a otras personas que en estos momentos pues tienen la ocasión de hacerlo muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos